¿Qué es la Comuna de Panguipulli? Hoy día nosotros teníamos planificada y en tabla cuatro audiencias públicas. En el punto A estaba, y por eso también partimos un momento más tarde, estaba la presentación de la Dirección de Vialidad Región de los Ríos, que tenía como fin presentar el resultado del estudio de factibilidad del bypass respecto a la ciudad de Panguipulli, especialmente para carga pesada. Bueno, nosotros dispusimos en tabla esto porque iba a estar presente don Andrés Fernández, el director regional. Sin embargo, posterior a que fue enviada la tabla, el mismo director regional manifestó que por razones de cierre de año y con instrucciones superiores, él no podía asistir. Y en consecuencia, manifestó que podía venir ni siquiera el subrogante, sino que el subsubsubrogante. Y en consecuencia, yo tomé la decisión, por respeto también a los temas que se iban a tratar, y porque en realidad la persona que iba a venir a exponerme iba a tener la posibilidad de responder otras consultas que seguramente ustedes iban a tener respecto a Vialidad y a un tema tan relevante en la comuna, yo les sugerí que en realidad no asistiera y se pospusiera para el mes de enero. Esa es la razón por la cual ese punto no está. En el punto B vamos a recibir al representante de la Sociedad Austral de Electricidad y la Sociedad Anónima, SAESA, quienes ya están acá en sala. En el punto C estaba, porque no está tampoco, la recepción a los representantes de la mesa de trabajo del proyecto Hospital de Mañicuy. Recibimos nosotros un correo, nuestro secretario municipal recibió un correo donde la señora Ginette Senna manifiesta que don Luis Rosales está en situación de salud complicada y por lo tanto nos piden no asistir al consejo municipal. Y en consecuencia, lo que nosotros dispusimos fue adelantar el punto D. El punto D es recibir al representante de la directiva del COFUSAN Panjipulli, situación que fue conversada, como ustedes saben, en la reunión anterior y por lo tanto esos son los dos puntos que hoy día tendríamos en tabla. Yo también, estimados concejales, quiero solicitar la aprobación de ustedes para incorporar un punto D que es muy simple y que dice relación con sumerir la aprobación de ustedes de que la sesión del 28 de diciembre, que sería la última del año 2021, la podamos sostener en la localidad de Coñeripe, en el ámbito de la línea que habíamos seguido de efectuar reuniones en terreno, escuchar también a las contrapartes y en este caso a las mesas, la Junta de Vecinos de Coñeripe, para abordar las temáticas que seguramente son de interés de esa localidad. Don Seripe, ¿puedes someter a aprobación, por favor, lo que le estoy planteando al consejo? Se somete a aprobación, lo señalaba por el señor alcalde, referente a sesionar el día 28 de diciembre en la localidad de Coñeripe. Don Richard, ¿apruido? Don David, ¿apruido? Señora Georgina, ¿apruido? Don Alejandro, ¿apruido? Don Carlos, ¿apruido? Don Gerardo, ¿apruido? Señor presidente, ¿apruido? Se aprueba por unanimidad. Gracias, señora concejala. Señores concejales, hay un punto 2 que dice relación con temas de carácter municipal. Esto es la aprobación en el punto A del acta número 45 y en el punto B, lo que aparece habitualmente en nuestras tablas, que es la entrega de informes de adquisiciones, licitaciones, contrataciones de personal, si es que las hubiera. Eso es lo que nos convoca el día de hoy. Don Carlos, ¿usted pidió la palabra? Sí, solamente me gustaría ser presidente que se manara de este consejo, si así ha habido bien el consejo municipal, una carta de protesta en contra de la realidad. Yo creo que aquí nosotros hemos sido muy complacientes durante estos cuatro años que se han presentado por el día y eso es para nada más, no es un invento ni nada. Por lo tanto, que primero, cuando tiene que presentarse en la vida final, es lo que presentó el consejo. Vino don Jorge. No, 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 si estoy... Yo quería decirle que hubiera estado acá, no fue de otros motivos, pero siempre como que se ha arrojado presentarse en el consejo municipal y eso pasó hoy más durante los cuatro años. Por lo tanto, yo insisto que por lo menos deberíamos darte una cajita diciendo que seguramente eso no corresponde, porque son las mismas leyes muy importantes que tratar de la comunidad y si nosotros no lo habíamos visto el tema del PAN-Santiago, estaba olvidado. Entonces, y ya hemos tenido bastante complicaciones con el tema de las grandes, ingresas y todo el tema, así que una minutita de que tengas el presente o por último, porque obviamente pensamos que esto va a terminar el periodo y no se va a preguntar. Bueno, yo, estimado concejal, estimada concejal, concuerdo con lo que plantea el concejal Durán, si ustedes tienen a bien, don Felipe podrá revertir una carta de, no sé si es de reclamo, más bien de protesta, de sugerencia de que se presente en la próxima. Y yo sugiero hoy también, señores concejales, no esperar las audiencias públicas de fines de enero, sino que en realidad la próxima que tengamos, y entonces podría ser la de Coñeripe, si es que se puede, o la subsiguiente, en realidad solicitarle que sea el presente acá. ¿Les parece? Sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Muy bien. Alcalde, voy a usar mi celular. Sí, vamos a dar inicio, sí, don Richard. Sí. Sí. Ok. Entonces, vamos a proceder con el punto B de nuestra tabla, punto 1, letra B, que es recibir a los representantes de la Sociedad Austral de Electricidad, Sociedad Anónima, SAESA. Tenemos acá en sala a don Rodrigo Navarrete, gerente zonal de SAESA, bienvenido don Rodrigo, don Pablo Negrón Briseño, jefe de área cliente de Los Ríos, bienvenido don Pablo, y también don Adolfo Valderas, jefe zonal, en este caso Pañipulli y Villarrica, bienvenido don Adolfo. Tienen un tiempo de presentación entre 20 minutos a media hora, estamos al volgado de un día de tiempo y después seguramente vamos a tener muchas consultas y sugerencias. Así que, adelante, no sé quién presenta. Sí, vamos. ¿Quién parte? Bueno, primero para dar la gracia de la oportunidad en esta instancia, vamos a presentar una presentación tipo, ¿cierto?, que el día que habíamos avanzado se va a ir respondiendo a nuestro punto. Ya, posteriormente, es la idea de que tengamos un momento de diálogo y tener, ¿cierto?, algunas conversaciones en algún punto cívico y situaciones que están aquí en particular de la comuna. Don Pablo va a presentar, ¿cierto?, y el señor Martín va a acompañar cuando diga una hora de presentación antes. Yo, bueno, igual, señor Pablo, a vos, muchas gracias por recibirnos. Me agradable estar acá en el Parlamento del Consejo. Para nosotros es una tremenda oportunidad o instancia de dar a conocer qué SAESA hoy día, cuál es la normativa vigente, qué temas son importantes para la comunidad y, principalmente, cómo se ha ido evolucionando y cómo se ha ido desarrollando la calidad subministro de la región y, específicamente, hoy día aquí en San Luis. Como dice Adolfo, tenemos una presentación tipo que responde muchas preguntas y que, al finalizar, no lo voy a decir, ¿cierto?, ha sido correcto. Muchas gracias por recibirnos. Bueno, perfecto. Muchas gracias a todos los que nos acompañan con ustedes acá. La idea es que podamos realizar algún tema y, de alguna u otra manera, no sé si se conecto o ilustrar ciertas cosas que pasan y que hemos estado haciendo un poco más. Y es tarde de mano. Primero, creo que nuestro compromiso como compañía, nosotros tenemos que ver con la continuidad del servicio eléctrico desde la perspectiva, no solamente de la continuidad, sino que también desde la calidad del suministro. Nuestro personal técnico, ¿no es cierto?, en el ámbito de la creación, alineó exigente protocolo sanitario, lo que nos ha permitido, ¿no es cierto?, dar un servicio adecuado y mantener nuestra opción abierta desde el inicio de la pandemia. El desarrollo digital, obviamente, se aceleró, se aceleró por un sistema de la pandemia y en busca de brindarse toda la oportunidad de contacto a nuestros clientes. Y, obviamente, tenemos todo lo que es el ácido de la conciencia social, y utilizar un sector corporativo respecto a los clientes más vulnerables, y ahí vamos a hablar del tema de eléctrico y de los gastos. Aquí es importante conocer cómo se compone, de alguna u otra forma, el sistema eléctrico, donde hay distintas empresas en cada uno de los elementos. El sistema eléctrico se compone básicamente de cuatro grandes líneas, donde hay empresas, no sé si se dedican a generar, no sé si se dedican a transmitir la atención de la comunidad, otras áreas en el rol y en el proceso de la actualización, y ahora estamos nosotros distribuyendo la energía eléctrica. Por lo tanto, todo lo que pase de alguna u otra forma hacia atrás depende de empresas distintas a la distribuidora, que en este caso es SAESA para todos los efectos acá en la localidad de Palmitú. Disculpa. Regreso a la lámina. Esta lámina es súper importante, al final, porque diferencia los actores del sistema eléctrico del país. Y uno debiese preguntarse cómo llegan las luces a Panguipulli. Entonces, comentarles que la luz a Panguipulli hoy día llega, la luz a Panguipulli hoy día llega, la luz a la línea que sale desde Temuco hoy día, una línea en doble circuito de transmisión que no es de SAESA, que pasa a alimentar los coches y se vienen 66.000 volts hacia Panguipulli. Entonces, si uno regresa para el 2019 cuando tuvieron fallas de transmisión y quedó sin luz, Pucón, Villarrica, Panguipulli, Coñaripe, era porque había un problema en transmisión, específicamente en una comunidad a la salida sur de Temuco, que administra la compañía general eléctrica, que provocó apagones en gran parte de esta zona, lo que usted dedicaba a Pucón y etcétera. Entonces, hoy día, como dice Pablo, nosotros recibimos la energía eléctrica acá en las subestaciones primarias en Panguipulli y la distribuimos a Puerto Fugulli, Coñaripe, Aliquín, por nombre de alguien. Así que eso, nosotros somos el último en la luz de la cadena eléctrica. Continúa, Juan. Así es. Bueno, acá un esquema, ¿no es cierto?, de cómo está hoy día la situación eléctrica, ¿no es cierto?, que uno puede observar en la calle, donde arriba, ¿no es cierto?, la línea horizontal, tenemos todo lo que es la línea de media tensión, que está compuesta de aislación y líneas de distribución de media tensión. Tenemos, obviamente, después el transformador, que se encarga de esa línea que viene, ¿no es cierto?, de media tensión, 23.000 volts, 3.200 volts, la transforma y, finalmente, la transforma en esta línea de distribución que se dedica, finalmente, a conectar a los clientes finales. Más abajo, uno puede observar la red de alumbrado público, que es la responsabilidad de la municipalidad, y, obviamente, conectado a esa red, a la red de distribución, que está acá abajo, de baja tensión, están conectados los empalmes. Y acá, esto es súper importante destacando, están los cables de telecomunicación. Y que, por normativa, a diferencia, ¿no es cierto?, de la distribuidora, nosotros, si necesitamos desconectar, o nos pide un cliente desconectar el empalme, nosotros tomamos este cablecito, y lo dejamos, obviamente, lo cortamos, y lo dejamos todo ese servicio afuera. En cambio, las telecomunicaciones acá, ustedes saben que participan diferentes actores, y si yo me quiero cambiar, conecto un cable, conecto otro, y otro, y vamos llenando el proceso de alguna otra forma de cableado extendido. Eso es importante, igual, enfatizarlo. Dale con la siguiente. ¿Temas que van? ¿Quieres desear? Sí, yo quiero también preguntar, ¿cuál es la ley de corriente fuerte? Sí, aquí hay dos leyes, una de corriente fuerte y una de corriente débil. Entonces, en resumen, lo que mostraba Pablo acá, que la responsabilidad de la distribuidora eléctrica son, recibir la línea de detención, transformar la 220 por lo que podamos chupar aquí, y esta línea de aquí hacia arriba es de responsabilidad de SAESA. El alumbrado público es de responsabilidad de los municipios. Las luminarias son de propiedad del municipio, SAESA no puede llevarse dos o tres luminarias para bodegas porque nosotros es un circuito particular que el suministro nos paga la municipalidad. Y lo último, como decía Pablo, la distribuidora tiene la obligación de dejar que se apoyen las corrientes débiles, y no podemos manipular las corrientes débiles porque si una aplicada corta es un cable, podemos dejar sin fibra óptica al centro de Manquibulli, por ejemplo. No tenemos el conocimiento de los cableados que hay que tener el correcto débile. Cada empresa es dueña de administrar sus recursos, en el sentido. Bueno, estos son temas como de preámbulo, y ahora vamos a entrar a todo lo que tiene que ver con calidad de suministro, iluminación, cuenta de luz y otras actividades. Siguiente. Como empresa, en realidad, acá, como grupo SAESA, como SAESA, ¿no es cierto?, estamos más de 39 comunas, con alrededor de 431.000 clientes, ¿ya?, y principalmente, ¿no es cierto?, desde la región de los ríos, ¿no es cierto?, hacia todo lo que es la región de Aysén. Principales causas de corte que tenemos hoy día en el ámbito de suministro, temas de árboles, choque de poste, acá, en lo particular, estamos viendo los datos, 299 causas de falla por choques de árboles, lo que va del año, sobrecarga, temas de colgados, ¿no es cierto?, y temas, obviamente, internos, y ahí estamos hablando de desconexiones programas. ¿Por quiénes somos fiscalizados hoy día? Por la superintendencia y por el Ministerio de Energía. De acá abajo ustedes pueden ver el comportamiento de SAIDI, que es el tiempo promedio, ¿no es cierto?, que pasa un cliente sin suministro, donde vemos que a nivel de compañía como SAESA, desde el 2017 hacia el 2020, hemos disminuido, ¿no es cierto?, en 10 horas promedio, la interrupción de suministro en el ámbito de nuestros clientes. Obviamente estos números están todos corroborados, no sé si la tasa traba a través de la superintendencia de electricidad y combustible, que es nuestro ente fiscalizado. Dale la siguiente. Después vamos a ver el zoom de acá, cómo estamos en Panjitú. Inversiones que se han realizado acá, solamente en la comunidad de Panjitú, tenemos entre el 2018 y el 2020 más de 3.890 millones, y hay una inversión predictada entre el 2021 y el 2022 de 352 millones de pesos. Y básicamente, esto da cuenta, ¿no es cierto?, de temas que están adicionados a la mejora de la calidad y de la continuidad del suministro. Donde hemos instalado equipos, como en resumen, equipos que hoy día son capaces de detectar ciertas fallas, poder volver a reconectar la línea de manera inmediata, lo que antes tenía que una brigada, ¿no es cierto?, recorrer la línea, llegar al punto, recorrer la línea, encontrar la falla y volver a conectar la energía. Hoy día estos equipos, de alguna u otra forma, son capaces de hacerlo de manera remota. Y lo otro, a través de esta misma tecnología, ¿no es cierto?, nos permite ir acotando los puntos de falla de manera que podamos aislar los sectores de falla, impactando en la menor cantidad posible a nuestros clientes. Por ejemplo, si tenemos un choque de poste, podemos reconfigurar la red en un punto, dejar solo ese choque de poste aislado y poder, obviamente, necesitar a los otros clientes mientras se espera la reparación de ese poste. Obviamente, esto hay que ir viendo cuál es la configuración y eso es básicamente lo que hemos estado trabajando en términos de inversión. Y también, el otro ámbito fuerte es el tema de la energía o la generación de respaldo, que más adelante voy a mostrarles cuáles son las centrales de respaldo que tenemos hoy en día en la comuna. Sumado al plan de inversiones, hay un plan fuerte de mantenimiento, porque hay que hacerle mantenimiento a las líneas de distribución, ¿no es cierto?, hay que reemplazar y ir reemplazando transformadores. Y también tenemos un plan de control de faja, ¿ya?, que eso es súper importante destacarlo y que también lo vamos a ver con un poquito más de suma un poquito más adelante. Y todo eso, hoy día, este plan de inversión, esta generación de respaldo y estos planes de mantenimiento nos han llevado a tener este SAIDI, en realidad, desde el 2017, ¿no es cierto?, donde teníamos un tiempo promedio de 33 horas de un cliente, ¿no es cierto?, que pasaba sin energía en el año, a un 9,3, hoy día, ¿no es cierto?, al 2020. si le damos a lo siguiente, podemos ver que acá, en Panicuye, ustedes vieron algo de 9,3, ¿no es cierto?, hoy día estamos al mes de diciembre, estamos en 7,9, perdón, al mes de noviembre estamos en 7,9 horas promedio, ¿ya?, y muy por debajo de la meta de lo que nos pide hoy día la autoridad. La autoridad nos pide una meta comunal, ¿no es cierto?, de 14 horas y estamos en 7,9 promedio, horas promedio sin suministro un cliente. Y acá al lado tenemos el sizing que tiene que ver con la frecuencia, la cantidad de gases que se me corta la energía, y uno también puede hacer el mismo ejercicio, esta es la meta que nos pide día la autoridad, tenemos 8 veces de desconexión y estamos en 4,1, 4,1 veces. Así que, ¿8 veces en el año? Eso, siempre, sí, veces en el año promedio, por así decirlo. Ok. Sí. Gracias. Bueno, y acá, bueno, son productos de las inversiones que hemos ido realizando, como les decía, estos equipos más remotos que nos permiten controlar la distancia y aislar la cantidad de fallas y también el producto de estos, que son las centrales que hoy día ustedes tienen. Tienen una central aquí, todo lo que es el sector de Chocuenco, el estuve, Portufuy, tenemos una central en Coñaripe, una en Lekini y otra en Panjipui. Esas cuatro centrales hoy día nos permiten recuperar rápidamente el sistema eléctrico, inclusive cuando tenemos, por ejemplo, una falla, como decía Rodrigo, a nivel de empresas transmisoras. Activamos rápidamente los protocolos de manera remota y vamos a hacer andar esta generación que nos permite generar un respaldo y no dejar, no tener la zona cliente sin suministro. Disculpe, yo quiero complementar lo que es que esto, bueno, a lo mejor pasa rápido, parece medio un poco, quizás realmente está sencillo, pero hoy día nosotros lo sentimos pero tremendamente orgullosos de cómo hemos transformado específicamente la comuna de Panjipui y cómo ha mejorado la calidad de suministro. Yo les voy a dar un ejemplo. Yo llevo 15 años aquí trabajando en esa mesa en Valdivia. Antes esto no existía. Entonces hoy día se portaba, hay una tabla de terceros típico aquí en esta zona, en Nígert, qué sé yo, tabla de terceros y se caen arriba de la línea que eran dos postes, un poste pesa una tonelada, no hay cómo llevarlo a su lugar original, esos postes fueron puestos en helicóptero en alguna parte. Entonces los clientes de Chowelco en el Tuna de Puerto Fuy quedaban un día sin suministro, un día y medio sin suministro. Esos son los temas. Si uno se fija acá, esta es la sustitución primaria, sale el alimentador subillente de Chowelco que llega a alimentar hasta Puerto Fuy. O sea, una falla acá, sin luz, un día Chowelco en el Tuna de Puerto Fuy. Lo mismo en Liquiñe, también sale de acá de Terguillin, que va a una línea con la orilla del leo que alimenta Coñaripe y después de Coñaripe sigue toda la ruta alimentar Liquiñe. Lo mismo, una falla en este sector que es de alto bosque, postes quebrados, un día o dos días sin luz Liquiñe. Y cuando pasó el problema de transmisión en la línea que no es de esa esa que decía yo que fue en Temuco, se apagaba toda la luz simplemente en Tampicuyi, en todo el sector del leo de Coñaripe y simplemente no había humo. Y nosotros teníamos cómo resolverlo porque nos recibíamos desde nuestro programa. Entonces nosotros nos aprobaron tres centrales de generación en la región y finalmente terminamos por la gestión nuestra local y terminamos instalando trece centrales de generación, de respaldo. ¿Y qué significa eso? Que instalamos un generador de respaldo de 2 MDA acá que es capaz de cuando se corta la luz con un choque de poste pronatal a tercero en no más de 30 minutos respaldar Chocuet con el túnel por tu fuido. Inmediatamente. O sea, una gestión que ni siquiera va a la brigada porque hace todo de una manera remota de dos sonos nosotros recuperamos el servicio. Aquí quiero aprovechar de contarles que nosotros fue muy difícil encontrar terrenos para nuestra central de generación de respaldo que está tan apagada si vamos ahora hasta apagada porque funciona solamente cuando hay falla y lograr poner un acuerdo con don Víctor Peterman y adquirimos un terreno aquí en el terreno de don Víctor cerca del Salto del Puma y en Liquiñe también cerca del puente del río Huey como se llama. Entonces, de esa forma pudimos instalar estas centrales que respaldan estas líneas y como pueden ver son radiales y no tienen ninguna forma de alimentarse por otro lado. Entonces, terminamos instalando una en el Tume, otra en Liquiñe, otra en Coyaripe que ya el alcalde sabe de dónde la tenemos instalada, digamos, esta fue una instalación de emergencia y también tenemos una aquí en el casco urbano en el Panguicuy que ahí estamos viendo y creo que es lo más problema que necesitamos que retirarla. y eso ha hecho que la cantidad de horas de suministro por cliente baje el alcalde. El único problema es que está con todo el lago en el Panguicuy y en el Panguicuy un costo. Esa es otra cosa. No tiene que ver con la... Sí. Bueno, yo quiero comentar algo muy puntual que hoy día si bien el cliente o nuestros vecinos de la lago de Panguicuy no perciben tanto impacto por así en suministro pero sí hoy día perciben los famosos microportes. Entonces cuando estamos reparando la falla está respaldado con generación y una vez que recuperamos la falla después viene la coordinación de la salida de esto y eso provoca un microporte. Entonces sale la generación e ingresa a la línea normal ya reparada. Generalmente eso lo programamos a medianoche para que el impacto sea menor. Y acá está como el detalle en realidad de la inversión solamente en equipo del 2021 esto que lleva un par de 522 millones de pesos invertidos y principalmente en refuerzo de líneas como les comentaba anteriormente automatización de equipos reconectadores que son capaces de detectar ciertas fallas equipos de maniobra que son capaces de aislar también la falla a distancia y con esto poder generar el mínimo impacto. ¿Está en lo siguiente? Bueno también estamos con distintos programas haciendo ayuda comunitaria ¿no es cierto? A través de temas vinculados a la empresa ¿no es cierto? Tenemos programas como el Somos Vecinos donde de alguna u otra forma nos juntamos con algunas juntas de vecinos y les entregamos información respecto al tema del sistema eléctrico tenemos la liga que es una liga que apoya ¿no es cierto? a más de 6.000 basquetbolistas en el año tenemos un programa en realidad digamos 21 años formando a más de 6.000 basquetbolistas tenemos el programa del liceo eléctrico de hecho acá mañana tenemos una inauguración donde entregamos un patio de entrenamiento aquí en el liceo el people que lo vamos a inaugurar mañana el programa de la escuela energética dentro de estos mismos colegios donde este año un colegio por el lado por el sector de su trono donde efectivamente generaron un ahorro en su cuenta de energía eléctrica y finalmente les entregamos un premio tenemos un programa de conexión de sedes sociales donde efectivamente podemos contactar con estas sedes ir a instalar todo lo que es la instalación eléctrica interior y conectar estas sedes sociales la escuela de dinero y hay otros una serie de programas más que estamos interviniendo de manera permanente hace poco un programa de mujeres con energía que también busca entregar hasta emprendedoras herramientas que les permitan ayudar a crecer sus negocios y acá nos metemos en el tema de por qué se corta la luz principalmente yo les hablaba de 299 casos lo que va del año acá en la zona de Panipu y principalmente me quiero centrar en el tema de los árboles que quedan sobre el tendido eléctrico nosotros como compañía desarrollamos un plan de mantenimiento de faja que de alguna otra forma busca poder despejar las líneas eléctricas y entre el 2018 y el 2021 nos puede ver la cantidad de kilómetros que hemos desarrollado ejecutados acá en la zona de Panipu en el 2018 39 kilómetros en el 2019 94 kilómetros en el 2020 120 kilómetros y en el 2021 90 kilómetros y estos son los niveles de gasto que hemos tenido que hacer para poder abordar esa cantidad de kilómetros finalmente manteniendo esta faja es súper importante la faja de servidumbre se constituye ¿no es cierto? desde desde la línea 5 metros hacia ambos lados desde esta línea 5 metros hacia ambos lados no puede haber nada plantado acá y tiene que estar la línea debidamente despejada y en ese sentido dale la siguiente es importante reforzar ¿no es cierto? que acá el rol el principal responsable de efectivamente no plantar árboles tras la línea es el propietario y bueno en la práctica lamentablemente uno se encuentra ¿no es cierto? con arbolitos plantados bajo la línea y de alguna otra forma nosotros como distribuidora no hemos tenido que ir haciendo cargo de esa mantención para poder despejar esta despejar la línea eléctrica tenemos un plan anual que de alguna otra forma es tiene un objetivo que es despejar la faja y hemos estado fuertemente invirtiendo en hacer este mantenimiento importante aquí el llamado el propietario es el principal responsable y es el que no debe procurar no plantar árboles en esta faja porque nos genera muchos muchos problemas le he hablado 299 casas son muchas veces las que nos generan en el año de interrupción de suministro por esta causa ¿fue de eso o no? si tal yo quiero complementar un poco lo de Pablo esta lágrima es importantísima que todos la sepan hoy día la ley prohíbe la plantación de árboles bajo la redistribución tanto en el terreno rural como en el casco urbano no se pueden plantar árboles que no sean por ejemplo frutales y lo que dice la normativa es que el dueño del árbol es el que debe preocuparse de que la altura no supere los 4 metros para que no pongan riesgo porque si un árbol está tocando una línea de media tensión y se moja con lluvia hay riesgo de distribución en los coches hace un par de años atrás había un pino un niñito de 6 años subió el pino mojado la rama se acercó a la línea eléctrica no basta tocarla porque se provocó un arco eléctrico y el niño se lo estuvo entonces primero hay riesgo para las personas segundo no se puede construir bajo la redistribución ojo con eso en Valdivia hay una toma lamentablemente de las personas que construyeron debajo de la línea si un cable se corta por un choque de poste por ejemplo puede provocar la muerte de las personas que están debajo con plancha de zinc y todo eso entonces aquí hay un compromiso que tenemos que asumir todos ¿por qué lo digo? porque para construir una casa yo necesito un permiso municipal y no pueden haber permisos municipales de construcción en la cercanía de una red de media tensión o una red de distribución que no cumpla la normativa eléctrica es así de siempre y lo segundo es que yo creo que todos los que estamos acá tenemos el mismo interés que no se corte la luz por eso nosotros peleamos todos los días y cuando vemos el número es que 299 veces se ha cortado la luz en algún lugar de Pandicuiri por los árboles entonces la ley es súper clara el dueño del árbol es el que tiene que preocuparse de que el árbol no obstruya ni provoque interrupciones de suministro el dueño y el dueño de los árboles no es a esa lo que dice la normativa es que esa esa puede corregir el incumplimiento del dueño incluso cobrarle los costos cobrarle los costos eso nosotros no lo hemos hecho pero lo que buscamos aquí siempre es llegar a puertos con los municipios cuando los árboles están en la cercanía de la línea de media tensión en el casco urbano nosotros podemos hacer el roce y que la municipalidad se encargue de la disposición final de las ramas porque las ramas no son nuestras otro gato en Máfil estábamos haciendo una poda y una empresa forestal acusó a esa esa que la brigada se estaba llevando los escombros la rama y tuvimos una brigada presa en la comunidad en la comisaría de Máfil por robo de leña supuestamente entonces como los residuos no son nuestros los dejamos ahí y el dueño es el que queda responsable y ponerse finalmente de donde lo es gracias y vamos terminando la presentación alumbrado público bien lo señalamos en cierto responsabilidad de la municipalidad y obviamente nosotros como grupo SAESA asegurar la continuidad de la calidad de ese suministro eléctrico ahora siempre estamos dispuestos a trabajar colaborativamente para poder ir tratando de mantenernos esta luminaria prendida que es el objetivo final el tema de campamento bien lo mencionaba Rodrigo que hemos tenido altos temas han aumentado los campamentos a nivel regional hemos tenido altos casos de campamento y esto genera un tremendo impacto en las redes porque hay un riesgo obviamente inminente para las personas tanto como para el que se conecta como para los que finalmente terminan viviendo en esa misma en esa misma habitación que está conectada de manera irregular y también se genera un problema no es cierto en la red porque sin duda alguna no es cierto los equipos estos transformadores que ustedes tienen que vimos anteriormente en la presentación en la lámina inicial tienen una capacidad una capacidad X y cuando obviamente no está declarada debidamente la instalación yo no tengo como saber cuál es la capacidad de aumento que necesito para dar un cumplimiento o un suministro ideal idóneo a nuestros clientes y en ese sentido cuando se cuelgan tenemos una capacidad saturada de ese transformador y eso nos va generando un problema también con otros clientes que finalmente terminan viendo una falla que es producto de una toma de un campamento en el ámbito de tarifas bueno acá el último punto es señalar nosotros siempre estamos disponibles ahí para poder trabajar con los municipios en buscar soluciones alternativas de regularización que es igual para que ustedes lo sepan estamos disponibles de que podamos conversar y buscar soluciones para estos campamentos efectivamente avancen hacia una regularidad y tengan su suministro eléctrico como corresponde y que sea obviamente el ideal conforme a la normativa en el ámbito de tarifas acá es importante destacar que nosotros somos la gran recaudadora del sistema eléctrico ustedes vieron que hay una serie de empresas que intervienen en todo el proceso y finalmente solo el 20% de la boleta corresponde a la distribuadora el otro 80% se lo llevan entre la transmisora y entre las empresas que se dedican a generar energía eléctrica nosotros recaudamos eso y obviamente estas tarifas son fijadas y no son impuestas por la compañía estas son fijadas de acuerdo a un proceso que se da a través de la Comisión Nacional de Energía donde se fijan las tarifas en el ámbito de ley de servicios básicos ustedes saben existe una ley de servicios básicos que está extendida hasta el 31 de diciembre donde permite de este año donde permite a los clientes poder optar a prorratear su deuda hasta en 48 cuotas terminado el proceso no es cierto de la ley ahora en diciembre a partir de febrero del 2022 debiera hacerse o materializarse de cierta manera el convenio que puede generar esta persona que ha tenido pérdida no es cierto de los ingresos está dentro del ámbito del 80% más vulnerable ser adulto mayor entre otras de los requisitos para poder acogerse a esta ley de convenios sin embargo igual es importante destacar independiente de esta ley nosotros siempre como compañía hemos tenido convenios para que nuestros clientes puedan acercarse al asiento y generar el pago en gotas cuando se vean apremiados por alguna situación acá en la comuna hay 859 clientes inscritos bajo esta ley y el último punto en el ámbito de electrodependientes también nos ocupamos ahí de los electrodependientes entregando un equipo electrógeno domiciliar también le regalamos 50 kilowatts de energía al mes y obviamente aquí lo importante es que estas personas electrodependientes hagan su proceso se declaren como tal para que nosotros podamos entregarles definitivamente este beneficio hoy día acá en la comuna hay solo 8 clientes electrodependientes que están detectados están clasificados como tal disculpame sí, comentando lo del electrodependiente ha sido muy importante para nosotros fue la iniciativa que nació desde SAESA y yo quiero hablar algo aquí la definición de un electrodependiente hoy día es que está bajo un régimen hospitalario hoy día todos los servicios críticos hospitales carabineros onemi algún supermercado que mantenga una cadena de frío tienen la obligación de tener respaldo eléctrico porque la luz se corta por choque de poste por tormenta atmosférica y se va a seguir cortando entonces si yo tengo un proceso crítico tengo el deber de tener un respaldo entonces cuando sale un electrodependiente del hospital y va a su casa pierde ese respaldo entonces ¿qué es lo que dijo SAESA? vamos a entregar un generador para que cuando se corte la luz por un choque de poste la misma persona pueda conectarse al generador y conectar su máquina ese es el sentido y además se descuenta en 50 kWh a ese beneficiario para que pueda conectar y tenga puesto cero la máquina que necesita para ir también fue una iniciativa aquí salida desde SAESA bueno y finalmente es importante acá ¿no es cierto? tenemos una línea nuestros medios de contacto tenemos una línea gratuita ¿no es cierto? que es los 800, 600 o 801 donde pueden vamos a atender cualquier tipo de requerimiento desde estoy sin suministro ¿no es cierto? pasando por dudas, inquietudes que podemos aclarar inclusive temas de reclamos se pueden ver a través de esta línea el botón estoy sin luz también a través de la página web y los distintos medios y canales digitales que dispone la compañía tenemos el arroba SAESA en Twitter el fanpage de SAESA Chile ¿no es cierto? que también nos pueden seguir y pueden estar informados la página web una aplicación móvil que tenemos también para nuestros clientes y también un mensaje que podemos enviar cuando en caso de que estuviéramos sin nosotros nos vamos a dejar también esta esta información en resumen complementando nuevamente a Pablo hoy día hay un número gratuito para que la gente se conecte y hay del orden de 8 posibilidades para que la gente pueda tener contacto con SAESA no solamente el contact center hay Twitter una aplicación está en la oficina abierta en la oficina también entonces se ha abierto las posibilidades digamos de que la gente pueda tener contacto con SAESA y eso por mi parte perfecto muchas gracias Rodrigo, Pablo y Adolfo por la presentación vamos a venir a ver un espacio de consulta de los consejales nuestra consejera esta vez está la parada de la semana usted tenía una pregunta ¿dónde está? ah disculpa que me gustan la idea la idea de la consulta es que todos hagan sus consultas ahora y después nosotros vamos vamos respondiendo porque quizás hay mismas consultas que se cumplen perfecto nos parece bien esa hora está abierta la oficina ¿qué parte no más don Alejandro que le tiene la oficina después la señora Cristina yo primero usted primero muchas gracias alcalde estimados concejales concejala agradecer la presentación de los ejecutivos de SAESA que es muy ilustrativa y útil para nosotros que tenemos contacto permanente con nuestra ciudadanía y recibimos de alguna manera las percepciones en la calidad del servicio sabiendo con claridad que los mecanismos reguladores de la GIFA distribución generación etcétera están en manos de la Comisión Nacional de Energía determinados en manos perspectivas existe en nuestra comuna una percepción yo diría de insatisfacción estoy hablando de una percepción no de no estoy aportando datos empíricos que lo demuestran y observamos por ejemplo que en la zona de Coñaripe Pocura de Quiñe que es el principal territorio de flujos turísticos durante muchos años se han ido produciendo cortes muy frecuentes especialmente en la época estival yo diría que enero y febrero son las fechas de mayor generación de cortes que de acuerdo a las conversaciones que hemos tenido con los cultivos locales no responden a los ángoles como siempre y entiendo entonces que existe una dificultad con las potencias contratadas y el crecimiento de la digamos de las instalaciones turísticas ha llevado a que la digamos la potencia que ustedes entrega sea insuficiente digamos en esa situación existe objetivamente o ya está resuelta esa es una pregunta que me gustaría que ustedes puedan responder yo como guste la vamos respondiendo una hora o también una hora para yo quiero una hora para no yo yo estoy ansioso por responder si es que muy buena pregunta la verdad la verdad que lo que usted plantea hoy día fue una piedra de zapatos en el futuro del 2020 en el año lo que usted indica hoy día es la baja y los indicadores nos respaldan hoy día si bien usted nombró potencia contratada más que potencia contratada es la potencia declarada hoy día por los turistas o sea digamos perdón por la gente del rumbo turístico si una persona hace su casa y declara por ejemplo que va a consumir 5 kilos pasa un año y construye dos cabañas pasa otro año y construye un quinto y eso no está declarado ¿qué quiere decir eso? que cada modificación en la instalación interior hoy día el rumbo turístico tiene que declararlo ¿para quién? para que la para que la distribuidora realice todas las inversiones necesarias en contra de mano ¿a qué me refiero? aquí viene el famoso T1 que el T1 es la declaración de la instalación para que la distribuidora haga su inversión pongamos un ejemplo de Coñaripe estamos en la calle central tenemos transformador de 75 KBA ese transformador en el verano su demanda se triplica y nosotros vamos a conversar con un vecino dígame una cosa ¿cuándo fue la última vez que hizo la declaración de su instalación? no es cuando dice ni casa entonces hay una desviación entre lo que se consume y lo que se declara esa es la respuesta digamos en cuanto al domicilio ahora nosotros ¿qué es lo que hemos desarrollado dentro de Coñaripe? hemos hecho reforzamiento de línea instalación de equipos y también instalamos una generación de respaldo en Coñaripe que tiene una particularidad muy interesante que empieza a generar en paralelo ¿qué se llama eso? en cogeneración hoy día cuando entremos en la temporada de verano y la demanda aumente y nuestra línea digamos no sea capaz de aguantar esa demanda la generación ¿qué es lo que va a hacer? va a entrar la generación de respaldo de Coñaripe y va a entrar en cogeneración inyectando digamos mayor energía para que tenga fluidez y estabilidad la localidad de Coñaripe y Pojura eso puntualmente lo hemos desarrollado desde la vigencia de la norma técnica que empezó en septiembre de 2019 septiembre de 2018 entonces 2019 hemos hecho grandes inversiones 2020 lo mismo y hoy día 21 estamos ya llegamos con el resultado concreto de lo que es subsanar este dolor de cabeza que a nosotros nos costó bastantes años exacto yo quiero complementar un poco lo que dice Mátria porque tiene el mismo sentido SAESA no ha tenido problemas de potencia en Coñaripe quiero aclarar una cosa porque el cliente declara una instalación ¿cierto? y la medida es el medidor no es la última cabaña que no está declarada y que a lo mejor no tiene ni siquiera permiso municipal para haber sido construida hay yo creo que gran porcentaje de las cabañas que no están declaradas entonces si yo tuviera un problema de voltaje que viene desde la subestación de aquí en Tantibuy tendría el problema de voltaje desde aquí todo el Icamray y todo Coñaripe donde se provoca el problema es cuando cuando una persona o el vecino hacen dos o cinco cabañas y perjudican al transformador que está en ese sector porque no lo declararon si lo hubiesen declarado yo voy cambio el transformador pero no es que afecte a todos eso hay que tenerlo claro afecta sí a mi vecino a los que estamos conectados al mismo transformador ¿cuál es la forma de que yo cambiarlo? me hacen llegar el T1 uno sustituido un aumento de potencia y yo en un par de días lo cambio ahora otro dato que puso el matrimonio es que existe la gana hoy día porque hay cortes de repente que son micro cortes que pueden ser por transmisión puede ser por un choque de ave por una ramita que cayó y voló entonces nosotros hoy día Coñaripe normalmente lo tenemos alimentado desde la solicitación Puñinque esto es el alimentador naranjito aquí y alimenta todas las zonas de graneo tenemos la central de generación que si se corta la línea de transmisión desde Mugo nosotros vamos a andar la generación y somos capaces de suministrar a Coñaripe a Likini a Chocuacu y también a Panquipuji pero adicionalmente cuando son problemas de distribución por ejemplo nos chocaron un poste aquí hoy día nosotros hicimos un refuerzo para el Kakumoe porque también hay una emocionidad de hecho lican rai se alimenta desde Panquipuji hoy día por una línea que da para el Kakumoe que nosotros le acabamos de hacer un refuerzo entonces hoy día si se corta esta línea acá nosotros por esta línea verde podemos tomar lican rai y traspasar toda la guerra de Coñaripe al alimentador en el Kakumoe y Gambray que le llamamos o sea entonces hoy día Coñaripe tiene tres alternativas a ser alimentado cuando hay un choque de poste claramente van a haber un corte suministro porque eso no se puede evitar pero no va a ser un corte de nueve horas va a ser un corte de veinte minutos o treinta minutos mientras lo que se demoren a hacer las maniobras de aplicar esa es la condición hoy día pero si me dicen hay problemas potencias en el alimentador nuestro no la hay donde si en casos individuales que si deberíamos quizá medir pero en base a una solicitud de un cliente que manifieste el problema gracias por la respuesta si podemos concluir que existe una potencia que yo llamaría incierta ¿verdad? claro el fenómeno que usted explica no es cierto que está contratando la cantidad de quirovas mensuales pero en la práctica el desarrollo de proyectos de los proyectos turísticos implica un consumo mayor a la provincia que usted va ¿entendrían? a lo declarado siendo ese un problema que probablemente afecte a todo el territorio comunal especialmente a las localidades turísticas no sería posible que nuestra municipalidad a través de nuestro respeto en la materia veo ahí a don Iván que siempre ha acompañado en este proceso una posible coordinación con ustedes como empresa de la manera que pudiéramos enfrentar a través de un plan coordinado una mayor diría yo primero conciencia respecto del fenómeno que produce no declarar una cantidad de la potencia que efectivamente se consume y que podamos ir resolviendo a través de este plan la modernización de las instalaciones de cada uno de los emprendedores y emprendedoras que tuvieran esta situación es posible pensar en un tipo de coordinación porque aquí la cuestión no es por tratar sobre el problema el problema es como lo resolvemos porque al final cuando se corta la luz provoca una situación negativa en todo el territorio comunal entonces si pudiéramos avanzar alcalde en un plan de esas características creo que podríamos colaborar a darle mucho más estabilidad a las líneas de distribución energética y de esa manera contribuir entre ustedes y nosotros a esta eficiencia digamos en la prestación del servicio de todas maneras Alejandro de hecho nosotros lo hacemos año a año la misión de Adolfo que hace un trabajo territorial y Pablo es constantemente visitar los consejos municipales la junta de vecinos yo la señora Georgina la conozco hace muchos años cuando era dirigente acá y darle esta misma charla declara sus instalaciones para que no tengan problemas ¿por qué que le ocurre? si a mí me dicen que hay un transformador que está operando o corta suministro por exceso de carga yo puedo ir y cambiar este transformador pero dejo en riesgo las cabañas de incendio porque ellos nunca declaran instalaciones y generalmente son instalaciones irregulares y deficientes entonces soluciono el problema eléctrico pero dejo un riesgo de incendio ¿qué ha pasado? en Máfil aquí usted igual lamentablemente hubo un incendio grande aquí en el centro entonces podemos dejar constancia de esta posibilidad de coordinarnos para desarrollar un plan de mejora de todas maneras la verdad que nosotros la última pregunta es que esto me calla yo soy partidario y lo plantearon en este consejo es una comuna que está en un desarrollo que a veces no se percibe en lo cotidiano pero evidentemente nos estamos transformando en un destino turístico de una potencia increíble nacional e internacional la materia por cierto interrumpió un poco ese proceso pero va a haber una recuperación y vamos a enfrentar enormes desafíos en el futuro en todos los ámbitos pero particularmente en el tema de la potencia lumínica de nuestras localidades y ciudades yo la última cifra que tengo en la memoria de Don Iván es de cerca de 5.000 lúmines por 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 ¿cómo se llama? ¿Puntos de iluminación? y existen estudios que permiten aumentar esa capacidad lumínica y como esto está asociado a costos obviamente mientras más moderno vamos a tener una mayor inversión yo lo que estoy planteando y esta es la pregunta la posibilidad de que en conjunto nuestra municipalidad y la empresa SAESA pudiéramos estudiar analizar la posibilidad de incorporar a la potencia lumínica que al aumento de la potencia lumínica sistemas de captación de energía solar ¿ya? principalmente en las localidades políticas en nuestra ciudad es una pregunta no tengo una respuesta obviamente pero lo planteo en este consejo y frente a ustedes que son empresas que distribuyen energía porque también pienso o intuido más bien que podría existir también un espacio de coordinación con ustedes de aplicación concreta de modificaciones de la naturaleza eso como pregunta la estimada si nosotros siempre hemos estado abiertos a innovar y hacer uso de distintas tecnologías sin ir más lejos hace un año o dos años inauguramos el proyecto fotovoltaico en Ibelaguapi con 154 soluciones fotovoltaicas ya que no se puede llegar con energía eléctrica a proposte acabamos de también de inaugurar en Quitaki en la comuna de Valdivia igual un lugar donde a pesar de estar muy cerquita de Valdivia no tenían energía eléctrica e instalamos un sistema fotovoltaico de 2,4 kW que iba a permitir que la gente en sus casas pueda gozar de los beneficios de la electricidad en ese ámbito ahora en otros ámbitos como iluminación y todo eso también estamos abiertos a pilotear incluso alguna alternativa distinta en conjunto de los municipios no tenemos ningún inconveniente lo que sí hoy día hay un cambio en la ley hay un que se llama giro exclusivo a esa distribución hoy día no va a poder prestar más servicios a este tipo solamente vamos a tener que focalizarnos en la distribución de energía eléctrica y va a haber otra área seguramente de hecho va a estar un área que va a estar prestando servicios pero con otro giro y con otro foco digamos pero sí estamos abiertos a cualquier posibilidad muy bien muchas gracias tiene la palabra la consejera Ana Tertina Wil gracias quiero saludar a ustedes que ustedes deben ser tanto tiempo ya nos veíamos hace mucho tiempo en el consejo bueno mi consulta es bastante simple por hacer la tía la tía la tía es comerciante con Patricia de la Nera que tiene problemas concordientes porque aquí se encontró una máquina para una máquina de lado no se nos la puede usar porque al encender la máquina cae el automático el automático esto lo hemos estado hablando con Matías pero tiene que ser un cambio de transformador en cuanto está creo que el riesgo acepta bien carabinero en transformador y ahí hay que ser ese cambio pero por ejemplo ahora ya hace poco se hizo un corte de bus para comprar una tía de la tía pero no se consideró ese transformador entonces no solamente la tía o el negocio de la tía sino que también hay otras casas que también tienen el mismo problema que por ejemplo en Cuba en el dos y cada entonces la preocupación de nuestro vecino es que él invirtió mucha mucha platita en comprar esa máquina de lado pero que él ve con mucha pena que no va a poder estar breve y saca durante el verano porque el verano es súper corto entonces mi consulta es habrá alguna posibilidad de que eso sea considerado o en cuanto tiempo o más se va a hacer un cambio de ese transformador para darle información como corresponde a nuestro vecino bien agradezco la intervención porque la verdad es una situación que localmente nosotros levantamos y queremos que se haga con rapidez actualmente hoy día en la población nosotros estamos desarrollando un proyecto de norma técnica que viene a reforzar las líneas y también hacer una interconexión urbana las interconexiones urbanas son súper importantes porque el día de mañana cuando nosotros tengamos cortes en vez de que la mitad de las micoyes piense en suministro podemos dejar solamente un punto afectado dentro de esa carpeta que está de norma técnica en paralelo salió el caso de don Patricio de la Vena que él está en el límite de zona del transformador que está bajo el carabinero es como en la última parte de ese transformador localmente nosotros intentamos modificar ese límite de zona para que don Patricio estuviera conectado desde otro transformador pero llegamos que los números al hacer esos cambios iban a ser los mismos más que la baja del automático es el voltaje que nos llega digamos como corresponde eso diría la falencia que tenemos en ese punto ya internamente nosotros bajo esa situación creamos un proyecto nuevo para intercalar un transformador más o menos a la altura de la casa de don Patricio porque como está el límite de ahí que viene desde el transformador de los carabineros hasta la casa de él ya es un alto metro entonces lo que vamos a hacer es instalar un transformador en ese punto y los límites de zona aplazarlo hacia los prestados para que ese transformador instalado pueda alimentar a los vecinos que están en ese sector la coordinación local que nosotros estamos desarrollando es que esta nueva carpeta que se creó en estas semanas mientras se se identificó esta problemática es que dentro de los próximos puertos programados se considere esta carpeta con los otros proyectos de norma técnica porque hay dos situaciones norma técnica y el proyecto para don Patricio y esa es la coordinación que hoy día estamos desarrollando y la verdad que nosotros queremos hacerlo lo antes posible la verdad dentro ¿alguna fecha aproximada? mire yo me la juzgaría en el mes de enero conociendo la situación local y sobre lo mismo don Pablo don Rodrigo yo le esa situación me gustaría que igual me apoyen para darle más mayor a un yo voy a pedir lo antesente y voy a apoyarlo para que salga lo antes posible hay que medir para el voltaje que está recibiendo en el punto de suministro porque el medidor es el punto de suministro lo que es el enchufe de la casa ¿cierto? entonces el medidor claro entonces hay que hay que medir ahí y de todas maneras vamos a tratar de agilizar las renovaciones marginas entendido el mensaje gracias muy bien gracias por ser y enrolar la fecha castrosa si bueno me voy a saludar a usted y agradecer la presentación las dudas que yo tengo respecto al tema de que los milagres como trabajo en municipios trabajan para Carlos porque no, no ¿cierto? 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 ¿Ustedes no van a estar recientos? ¿Te las dejo? no, 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 no pero deben los temores ya ya eh primero quiero eh también agradecer a María porque a tu señor me pidió que lo 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 el grupo de WhatsApp que se maneja la prensa con el cumbulli eh yo era la ministra Porque funciona muy bien, Matías da respuesta muy rápida a los requerimientos que cada sector tiene problemáticas, que es muy tarde, siempre está pendiente del WhatsApp, no sé en qué momento descansa, pero siempre está de acuerdo a oír, y eso es muy positivo porque la gente de prensa que está dentro del grupo, está constantemente, son ahí los requerimientos muchas veces cuando no se logran contactar con SAESA local, y en Matías ha realizado un grupo de trabajo ahí, por ejemplo, así que por eso no me han administrado nada más, por eso. Lo segundo, tengo alguna duda respecto a quién regulan la instalación de hostes, específicamente porque cuando nosotros nos vemos realmente muchas veces invadidos por los hostes de SAESA en distintos lugares de nuestra comuna, y no sabemos quién la regulan. Por ejemplo, hay algunos casos donde hay un poste justo en una casa de esquina, hay un poste, luego ahí está el otro poste leí, en menos de dos metros, pasa el sentido eléctrico de alto voltaje por arriba, y luego está el otro poste al otro lado, entonces cuando uno consulta y dice quién, este poste va, va a quedar aquí o lo van a sacar, no, lo van a sacar, y al final ese poste no se saca, entonces, hay que volver. Estas instalaciones de poste, de una forma igual es un riesgo para las personas que viven en esa esquina, o donde pasan los cables de la luz, y lo otro es que el momento de la venta de los carreros también es muy malo, porque la gente tiene miedo o corre el tiempo en el tema de los cables, entonces, ¿quién, hay un poco de la balanza que dice acá? ¿Quién regula la instalación de postes? Porque en algún momento nosotros tuvimos un tremendo problema, y luego nosotros vimos que estaba lleno de postes por la orilla del agua, por decir algo, entonces, ¿quién autoriza tan rápido el tema de la instalación de los postes? ¿Qué es lo que muera? Porque, bueno, existir eso de todos los sectores rurales, cuando uno ve los postes de la luz, de que muchas veces están dispuestos uno a otro, y lo utilizan nomás, entonces, los vecinos, nosotros, yo, por lo menos, vamos a sacar de su cistera cortada, porque me preocupa, me preocupa mucho porque corre un riesgo, hay un momento en la izquierda de un poste que, en una esquina, se instaló un puente, por decirlo de esa forma, y lo único que firma el poste es una piedra así como este, el tamaño, para que el poste no se vaya a correr hacia la izquierda un tirante, pero hay un poste que tiene una piedra, ¿y qué pasa si ese poste, en cualquier momento, se va a hacer de las casas? Entonces, eso es un tema que se preocupa. Y el tema de la mantención del luminario de nuestra comuna, también es un tema, porque usted bien mencionaba, mencionaba que la municipalidad responsable de la mantención del luminario, Don Iván fue haciendo que he hecho muy buen trabajo en nuestra comuna, y eso también lo debo resaltar, porque también soy una de las personas que aún no se han comenzado anteriormente, constantemente, le voy a la dirigir, que voy a la señora Virginia, y llamaba a Don Iván, Don Iván empezaba el tema ahí, buscaba recursos, entonces fue aprobado, para que esta cosa se mantuviera. Pero sin embargo, los arreglos que ellos realizan, muchas veces envió el corresponde también, con los cortes de la luz, que a veces no son programados, por distintas razones, entonces, ¿qué responde el municipio? Por la quema de la ampuleta, o la quema de algunos tipos de cocines, porque finalmente, quienes, tomándonos la palabra de ustedes, quienes mantienen la luminaria, con presupuesto de la municipalidad, y ahí también, voy a tirarme un poco de por el perro del luminar tan pesado. También quiero agradecer a él, porque cuando nosotros hemos tenido algún tipo de problema, respecto al luminario, cuando el municipio no puede hacer la presión por distintas razones, SAES así ha colaborado. Exacto. En el regalo. 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 cosas que ustedes puedan intervenir y lo otro voy a aprovechar también a agradecer si no tienen un momento de decidir como estamos muy para enalinar también agradecer cuando tuvieron que ir a la localidad de México a salvar la liga de México porque la verdad es que no tuvimos ninguna posibilidad de poder pasar a la liga de México y poder salvar la liga de México así que desde esa rápidamente la liga mandó una rodilla rescataron el famoso gatito de la liga porque estábamos todos pendientes y ya había llegado a la parte más alta del tema de los otros entonces eso se puede decir que muchas veces no se ve tan bien y de verdad que ahí estuvo no la parte técnica sino la parte un poco más sentimental y más humana así que de verdad se lo debo agradecer porque ese día nosotros estamos todos pendientes incluyendo el serenio de vivienda que estaba ahí y que iba a entregarme a la calle para ahí no está estábamos todos pendientes de que se salgan a la vida así que debo decir que muchas gracias porque ese trabajo también lo continuó a la liga así que la liga informe a la liga gracias muchas gracias gracias al concejal no sé si era una ¿cuál es la respuesta? sí voy a ir un poco dentro del estilo ya sí, son varios temas que planteó el concejal bueno, uno quien norma siempre el ministerio de de energía la distribución de energía eléctrica hoy día las empresas concesionarias eléctricas del país tienen la obligación de distribuir energía eléctrica en postes y en cables de cobre desnudo esa es la obligación aéreo y tienen la facultad de usar los bienes nacionales de su público aquí en los cascos urbanos ¿cierto? y también en las fajas fiscales ¿cierto? por intermedio de realidad esa es la obligación pero cuando yo quiero mejorar en el estándar porque ¿qué le ocurre cuando el cable es desnudo? quiero decir que no tiene aislación la típica falla que está pasando hoy día porque las forestales plantan árboles indiscriminadamente a los 5 metros de la faja plantan un eucalipto que mide 30 metros entonces ¿qué pasa? está la línea aquí plantan un eucalipto a 5 metros y la rama invade la faja de seguridad 5 metros y aparte que el eucalipto tiene la condición de que embota la cáscara entonces cuando hay ráfaga de viento la cáscara se enreda en las líneas de cables que son desnudo y provocan un cortocircuito en la falla ¿y qué implica eso? que si la falla es aquí a camino a Chocuenco la brigada tiene que salir de aquí y recorrer los 30 kilómetros para ver dónde está la cáscara en el cable eso puede demorar todo Chocuenco entonces ¿qué es lo que hemos hecho? incorporar la nueva tecnología que es poner cable protegido cable forrado pero como es más pesado en vez de poner dos postres tengo que poner tres por la flecha si no el cable con el peso se va hacia abajo entonces eso es un poco la explicación técnica y cuando yo tengo un tramo muy largo lo que tengo que hacer es poner tirantes porque si no el peso el cable me lleva a los postres entonces cuando yo quiero evitar poner un tirante lo que hago es poner postres más cerca eso es lo que hace lo que hace la ingeniería que se llama en ingeniería eléctrica en este tipo de construcciones se llama tensión mecánica reducida que yo evito el tirante y pongo más postres que van soportando ese cable eso es un poco obviamente nosotros tratamos de poner la menos cantidad de cables posible de postres posible y en estricto rigor si hacemos un traslado nosotros debemos retirar el otro postre que estamos que estamos cambiando ocurre mucho que falta la coordinación con las telecomunicaciones porque ellos no sacan sus cables yo no puedo tirar la figura o tirar suelo pero es un tema que si no hacemos cargo tenemos que ir mejorando y lo otro es que nosotros siempre cuando electrificamos pedimos a la constructora es que las aceras y los accesos estén claramente definidos porque nosotros no vamos a poner un postre en el lugar donde hay una entrada en un vehículo yo me muero vergüenza si hacemos eso pueden haber casos puntuales quizás sí pero cuando hay un loteo yo exijo que me entreguen cuál es la vereda cuál es el exceso principal de la propiedad para no poner un postre a entreprecer la vía normal eso es casos puntuales pueden haber y nosotros estamos abiertos a corregir los territorios si Richard todas las situaciones en los postres la idea es que me lo evalue y derechamente hay que evaluar un presupuesto para ver las condiciones técnicas de cómo se puede configurar esa línea porque si le sacamos algo de una u otra manera hay que buscar la opción de que el impacto sea menor ahora un detalle súper importante la distribuidad no pone ningún postre sin permiso de servidumbre eléctrica voluntaria es la situación que hoy día estamos viviendo por ejemplo en línea férrea cada postre está con su permiso digamos determinado para poder nosotros desarrollar un proyecto gracias gracias consejero doctor Lulán tiene que hablar gracias presidente bueno yo voy a reforzar porque también tenía que preguntarlo y tengo que cumplirlo en ese sentido con la situación de don París a la vena ya que es algo que tiene que ojalá solucionarse dentro de la variedad de los tiempos que ustedes manejen porque hace muy poco que fue expedido su trabajo el finiquito que recibió lo invirtió en maquinaria entre ellos una máquina de lado y por lo tanto no puede trabajar y es un tema bien complejo porque obviamente claro la responsabilidad no es de él y si se encuentra con una situación de mal funcionamiento de los transformadores ojalá que esto se pueda solucionar la variedad porque él como día está empezando a tirar la toalla porque ha reclamado bastante obviamente se le ha dado una respuesta pero no es consistente con respecto a lo que él espera de acuerdo a las posibilidades que hay para mejorar la situación pero si se refuerza la idea de que se va a cambiar el medidor o sea el transformador dentro del mes de enero ojalá que por lo menos de que parte de enero y febrero pueda trabajar y recuperar parte de su inversión así que es un tema que ojalá se pueda solucionar a la brevedad posible digamos y eso es lo que es un tema que él había conversado con nosotros y de hecho él no queda hacer tanto un reclamado a la CED ni darle a vuelta sino que quiere obviamente que la cosa se solucione lo más pronto posible dentro de lo que está establecido en los tiempos que usted dejó desde que subieron bien se lo pido que ojalá se pueda actuar con celeridad dentro de lo posible hay que reconocer que desde un tiempo a la fecha SAESA ha mejorado su servicio tan difícil yo creo que eso sin duda está a la vista de acuerdo a todas las redes que se han instalado de acuerdo a todas las formas de como ha estado operando SAESA hablemos cinco años hasta hoy donde han quedado más dificultosos cuando se cortaba el mundo en el sector hoy día hay transformadores de emergencia en la zona interior que eso permite obviamente tener una mayor respuesta a la hora que se corta el suministro por X motivo ¿cierto? teníamos harto inconveniente por la nieve en su momento con miel lo que hacía obviamente es que era algo normal en la gente sal y cuando hay una gran cantidad de nieve que cae y la línea no va a dar abasto se va a cortar la luz pero ya los equipos elistrógenos de la agencia ayudan bastante a sanción mientras llega la energía definitiva también lo que me preocupa de repente un poco es justamente temas puntuales que yo sé que a lo mejor no son directamente temas de ustedes pero sino de empresas quizás subcontratistas que llevan la energía o que llevan y ellos me decían el tema del posteo arriba del lago que hizo el Pantoso ¿dónde? el posteo de abrilla del lago en la carretera hacia el Chospeco fue espantoso o sea yo lo puedo explicar eso a continuación porque obviamente yo no sé quién lo decidió de qué manera cómo se ha robado se lo autoriza y la verdad es que para el turismo afecta o sea no es lo mismo para hacer abrilla carretera en un mirador que hacerse una foto que hacerse una foto del pendiente el impacto que se produce naturalmente y no es una cosa de ponerle color y ser gara pero simplemente nosotros que somos una zona turística y tenemos funcionarios naturales no nos gustaría digamos que se repita a futuro en otros sectores lo otro también cuando ustedes vengan desde el Tume o de Chocuenco y justamente ingresen antes del sector de Rocadregua y la cuesta del petróleo la iluminación que se puso en cambio yo creo que eso hay que regularlo porque cuando uno viene de allá en la noche el foco que viene cuando uno va a asomar uno piensa que es un vehículo que viene desde que va de aquí para allá el primer poste cuando uno viene en la primera y de repente se produce un encandelamiento que te da justo de frente no es una luz que te moleste ni que te ensegue pero te puede provocar cierto una distracción en el momento de esto sé que no sé si dependa de usted yo lo desconozco pero o conversar con quien corresponda porque es un inconveniente que se produce técnico al final ahí en ese sector que obviamente hacemos recorrido de vez en cuando y igual la comunidad algunos conductores lo han reclamado en ese sentido ustedes tienen ligas a esas ¿cierto? sí así es a nosotros nos gustaría que ese tipo de ligas o trabajos similares hicieran con la corporación municipal nosotros tenemos un boom además de me atrevo a decir que estamos a punto de constituir cuatro equipos nuevos de fútbol femenino nosotros tenemos el boom del fútbol femenino también yo creo que es la razón en que más clubes serán unos 35 o 40 clubes que va a tener el fútbol femenino unos jogueados que ya llevan años otros que están formándose y a nosotros nos gustaría a lo mejor hacer una alianza con usted porque así como se invierte mucho dinero en potenciar las líneas a esa de básquetbol que no hay yo creo que está mal pero nosotros también tenemos el fútbol fiesta de selección tenemos callejistas de selección chilena tenemos judo está ahí cuando todos los seleccionados chilenos hace poquito todo a Anacali a Guarantilla a participar hace poquito Andri Javach es campeón panamericano en Paraguay de REN tenemos campeones nacionales de REN yo creo que Particui está aportando hartos seleccionados chilenos a algunas disciplinas especiales y nosotros lamentablemente el deporte en general en alguna disciplina a nivel olímpico carece de financiamiento ustedes lo saben y nosotros como Corporación Municipal de Deporte o como Consejo Municipal a veces tratamos de hacer lo posible para poder aportar a estos chicos que van a representar a Chile primero por lo tanto nos gustaría mejor mejorar una alianza ahí sería bueno hacer un aporte permanente no sé como año a año de cara a este chico no solamente a Chile no puede ser una implementación de acuerdo a su disciplina deportiva que obviamente signifique un apoyo por qué no crear una liga de fútbol femenino que sea oficiado por esa esa aquí necesitamos mucha implementación para la granja hay clubes que no tienen equipo de fútbol pueden ser por el equipo de los barones entonces detalles como eso y aquí hay muchos sectores obviamente donde hay continente de salsa entonces de repente sería bonito me cuesta más de 210 mil pesos para lo que yo compro porque nosotros colaboramos en lo personal con David también compramos equipo nosotros y colaboramos en lo personal y lo digo con orgullo no lo digo es una cosa de negativo pero se equivocó si estamos en el teléfono no como en el teléfono no entonces de repente sería bonito que al doctor pudiéramos apoyar a la lengua con no sé si me volvemos a mal oído podríamos apoyar realmente con ese tipo de cosas que son simples que es una sola vez el público que le va a durar para siempre a las chiquillas los van a cuidar ustedes saben cómo las mujeres cuidan sus cosas entonces yo creo que por ahí no sé potenciar una liga de algo puede ser un campeonato de mujeres un reitero no sé o apoyar otra cita deportiva hacer un lexo con la corporación principal de deporte y ayudar entre nosotros o sea ayudar a potenciar también el deporte reitero en la comuna eso hablaría bien de esta posibilidad y ayudaríamos también nosotros a poder fortalecer porque nosotros tenemos Tangipuye una comuna de deportistas hay que decir y que tiene una diversidad de deportes por lo tanto cualquier permiso de arena que pudiera significar yo se lo agradecería bastante y así pudiéramos de alguna manera ir mejorando también las condiciones de vida y deportiva de las instituciones de las cuales yo le hablo y me sumo y por eso termino alcalde a lo que dice don Alejandro yo creo que los acercos de que Lalipe y de Tangipuye nos pusieron una obra aberta que hay que hacer es de trabajo intentivo y es que se va a dar una alianza para poder obviamente porque claro uno ve la fachada del restaurante y para atrás hay 10 caballos que están todas conectadas en un medidor entonces después reclamamos que en contra de esa esa el bajo voltaje pero al final el problema es otro y ahí nadie nadie reconoce digamos el error grave que significa obviamente tener conectado un medidor con 5 o 6 cabañas y después se instaló un quincho se instaló una sala de juego se instaló una sala de estar o sea se le van sumando cosas y eso yo creo que es bueno que lo vayamos detectando por lo tanto yo me sumo a eso es una buena instancia de hecho había un propuesto cuando se produjeron estos incendios inestables en nuestra comuna así que eso alcalde muchas gracias y por supuesto yo reitero las felicitaciones a eso porque ha mejorado mucho mucho su accionar su campo de acción y eso sin duda se agradece ya que va en la mejora por supuesto de entregar un mejor servicio a la comunidad gracias gracias don Carlos nosotros nosotros teníamos un convenio de hecho pasará por supuesto a SAESA para que mantenga la comisión de la minería o no 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 ¿lo es así no? a esa lo creo nosotros no prestamos ese servicio no nosotros no recuerdo no recuerdo de la empresa de la empresa de la empresa de la empresa y proyectos limitada la empresa es electricidad y proyectos limitados esa es la contratista que es lo otro sobre un tema muy importante que ustedes plantearan que tiene que ver con que muchas veces se cuentan los discos que se instalan árboles y casetas bajo la red ¿cierto? sobre ese tema yo creo que quizá sería importante que de repente generaran esas campañas de comunicación para que la gente pudiera saber los peligros que enfrentan porque yo creo que mucha gente no tiene claro el riesgo que corran hasta la conozco algo del bajo la red de los lados como lo plantearon anteriormente yo creo que es importante quizá que se puede trabajar y lo mismo obviamente nosotros como municipios tendremos que hacer los cambios quizá que bajo la red de los lados no se generen construcciones irregulares para evitar en el fondo un accidente mayor yo también recalcar lo segundo también dejar en claro a la gente porque a veces la gente nos tiene claridad sobre la importancia de formalizar su instalación eléctrica por otro aspecto y claro como ustedes dicen muchas veces la falla de los transmisores y otras cosas se da porque la gente construye muchas tiene muchas casas irregulares siempre está la más instalación eléctrica y después eso genera problemas con la red quizá el balai sería importante explicar a la gente la importancia de tener el T1 como hacían ustedes regularizados que sí evitarían los mismos problemas que se les generan hay los mismos de la gente los más general regularizados que tenemos y lo último también siempre perdí y se le agradece que la pandemia ha sido difícil para todos y que mucho recibo obviamente le ha costado en el fondo realizar sus pagos así que yo sé que la empresa hasta ahora ha tenido esa consideración y eso igual se agradece porque es importante cuando termine esta pandemia ver cómo pueden generar programas de pagos de 24 horas de 48 horas para que la gente pueda regularizar su deuda así que tenga para el tiempo y eso así que gracias por la por la presentación y también como les decía quizá es importante que salga una campaña donde la gente sienta la importancia sobre todo de la red como decían de evitar la construcción de casas legundarias o de arreglar bajo la red así que muchas gracias sí ahí con respecto al último punto es solo responder nosotros tenemos hartas campañas les mencionaba ahí anteriormente tenemos este programa Somos Vecinos donde nos conectamos con las puntas de vecinos les transmitimos esta información técnica del suministro eléctrico y en lo particular todo lo que tiene que ver con riesgo de poner un árbol en cercanía o dentro de la faja de construir bajo la línea es igual se hace en estos programas Somos Vecinos tenemos otro que es Somos Vecinos Radio que también a través de la radio vamos dando a conocer también estas medidas preventivas estas recomendaciones técnicas y normativas que tiene el sistema eléctrico y también tenemos una campaña que se llama Mira para Riva que es totalmente gratuita y la puede pedir cualquier entidad ¿no es cierto? desde agrupaciones de agricultores de empresas que trabajan ¿no es cierto? en la construcción de juntas de vecinos y nosotros vamos y hacemos una capacitación técnica sobre los riesgos eléctricos ¿ya? sobre todo en el ámbito ¿no es cierto? de trabajar en cercanías de las redes eléctricas así que hay hartas instancias material igual a través de la de la página web pero de alguna u otra forma estamos interviniendo a través de estos programas ¿no es cierto? con ese tema ¿puedo contestar ahora a las preguntas? Sí es que yo aquí con el día de un lapso de la videoculta pasa a la rueda porque no había la palabra antes de lo que era nada más es que yo en que bien pasa de la palabra ya ok la última intervención de la otra vez y de ahí se va ¿te parece? no se me ha olvidó como estaba la lógica de antes pero tengo notado que estoy metando yo que no se me olvidé gracias señor presidente bueno voy a reiterar la consulta que hizo el consejero Carlos Durán porque sabemos que en el sector Rucategua se produjo un incendio forestal importante hace un par de años atrás en la cual el sentido de los cables de transmisión de energía hacia las localidades interiores se cambió desde el punto que hay en ese sector a la paja fiscal ¿cierto? y producto de eso creo que el cableado eléctrico interrumpe la visual que existe en ese sector que es un sector altamente turístico en el cual es una postal la cual tenemos en la comuna y en la ruta de cerca que se pretendió armar en ese sector entonces por eso que igual les pediría lo personal y recogiendo un poco la información de los vecinos del sector de poder a lo mejor trabajar en un proyecto de soterrar de sus cables y no interrumpir visualmente ese sector el otro punto que quería tocar es el sector de los costes de energía eléctrica que se han producido en los últimos meses en el sector de Ligine y sus localidades interiores llamemos Chaldín Tlancalneira Tlancalchín yo agradezco el trabajo que está haciendo la tía porque realmente lo mantiene informados y en coordinación con el delegado municipal que existe ahí pero sin embargo hay cortes el 12 de diciembre el 11 de diciembre el 8 de diciembre el 7 de diciembre el 12 de noviembre el 7 de noviembre en diferentes sectores y muy 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 reiterados yo sé que Ligine y esos sectores son altamente rotales pero también creo que hay que hacer algún tipo de trabajo para evitar los cortes como se ha hecho a este otro lado creo que acá como dice Carlos nosotros agradecemos el trabajo que está haciendo Saeza que ha distribuido el tema de los cortes de energía eléctrica que tienen esta central de respaldo con Ligui Chihuenco con Ligipe en el Tume y eso permite de dar respuesta dar respuesta eficiente al servicio de entrega de energía pero en estos sectores nos está pasando en forma muy continua que se está cortando la energía eléctrica Matías siempre siempre responde se manda no de inmediato pero se están mandando brigadas desde Canray hacia ese sector a atender esos requerimientos pero me gustaría buscar alguna forma tanto con sus vecinos y ustedes para poder solucionar esa problemática así que eso por mi parte lo demás es reiterar el agradecimiento a Matías que siempre nos mantiene comunicado no importando el horario siempre nos responde el teléfono y ahí nos sugiere las soluciones cuando nosotros hacemos las consultas así que muchas gracias yo le voy a ir a dar la palabra todo a mí gracias 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 don David yo quiero solamente sumar para que la suerte sea una distinguida el tema de de colaboración no solamente respecto al tema de deportes sino de educación y probablemente entendimiento porque parecía hay una inversión la presentación al colegio al liceo que hubo que hubo entonces pudiéramos eventualmente ahí lo digo ver algo relacionado también más ya lo mencionaba el consejero que por cierto yo creo que debería ser así pero podríamos eventualmente en una conclusión nos lo vamos a dar ahora digamos ampliar es tener una reunión y digamos cómo podemos colaborar en el tema de educacional y en el tema de entendimiento sin sacar el aporte de la conversación sino que planificarlo y llevarlo a eso ya son otros temas pero voy a dar de ser bien vamos a partir por Rucatregua yo vine inmediatamente cuando fue este tema tan trágico hoy día que donde SAE se ha salido afectado por un incendio forestal se nos quemaron más de 4 kilómetros de línea eso implicó que en el primer día quedara sin suministro energía eléctrica en el Tume Chocuenco y Puerto Fuego por 4 días sin ninguna posibilidad de alimentarlo por ninguna parte me junté acá con el alcance de la época con Rodrigo Valdivia el primer día con el Ceremia Energía el director de Vialidad para buscar una alternativa ¿por qué? porque CONAF ni nadie tenía la certeza cuando terminaba el incendio y por lo tanto estaban todas nuestras redes quemadas y no podíamos tener acceso al punto no olvidemos que esto está todo basado en electrificación rural zonas de muy difícil acceso entonces cuando hay un incendio forestal lo que dice el experto que lo aprendí yo en esa época es que el incendio normalmente sigue subterráneamente y las plantas o los árboles siguen cayendo durante los años entonces era una locura volver primero para esperar que termine el incendio para ir a poner nuevamente los postes donde iban a seguir cayendo árboles entonces rápidamente para poder normalizar el servicio que era esto fue 2 de febrero se me lo recuerdo pleno pick de turistas en todos los sectores y tuvimos que hacer esta línea de emergencia financiada obviamente por nosotros y aquí nos pusimos de acuerdo con el alcalde con el Ceremia con el director de Vialidad con don Oscar Antil presidente de la Junta de Hacienda a la época en el Tume con don Ramón Figueroa con Henry a la radio y llegamos a un acuerdo de la única forma de reponer el servicio lo antes posible y darle normalidad en un mediano y largo plazo era bajando esta línea no nos pone orgullosos por supuesto que no nosotros ojalá no hubieran nuestros postes pero hoy día no hay otra forma de hacerlo y sobre el soñerramiento que también lo evaluamos rompimos 2 o 3 retroestadores tratando de hacer 1 o yo para instalar un poste porque es una zona rocosa o sea hacer una cuneta de 4 kilómetros es inviable entonces rápidamente para poder normalizar el servicio se tomó esa decisión y en conjunto con la comunidad del Tume planteamos la posibilidad de poner al umbrado público obviamente algunos decían que los de afuera generalmente decían que los que vienen en el verano en el verano digamos que no y otros que sí pero con lo que me quedó fue que me dijeron en los puntos de visión y cuando uno tiene una emergencia en el invierno y sale en el Tume pincho el neumático tener un lugar en la cabeza donde uno pueda llegar o cambiar o acomodar una carga en el lugar iluminado era un beneficio para las personas que viven todo el año en el Tume por eso es que lo hicimos ahora uno puede subir el automático o bajar el automático pueden tener apagado o encendido el alumbado público nosotros lo vivimos con beneficio y también lo financiamos nosotros y lo entregamos a la municipalidad si hay que corregir un tema de luminaria yo hoy me puedo coordinar con Mati cuenten con nosotros si hay que invertirla sacarla o instalar otro tipo de luminaria no tengo ningún problema en colaborar en ese aspecto eso es lo que pasó en Roca Tregua hoy día hay una línea que yo sé que estéticamente no es lo mejor pero en lo que está normado y aprobado en Chile tratamos de hacer el menor impacto posible y mirándolo en el lado positivo hoy día hay transformadores que permiten por ejemplo instalar un cargador el hecho futuro o dar suministro para hacer cualquier actividad si es que fuese necesario no es la respuesta que uno espera de la empresa porque resulta que nosotros somos una comuna sustentable en el turismo y yo creo que deberían aportarse las instancias para poder obviamente darle una solución a este problema que es estética que no puede ser que nos conformamos porque no porque la ley no para nosotros no sirve el intento de la lógica es así entonces nosotros al final claro se toman las decisiones con las personas que usted dijo en la época para salir de la emergencia pero resulta que igual hay un consejo municipal que debe tomarse en cuenta en consideración independiente que el alcalde tenga la carga administrativa para poder representarnos pero temas como estos es lo que nos hace falta que realmente nos presentemos a conversar porque si usted va ahora después de uno o dos años no creo que el fuego todavía esté por sustentablemente derogando los bosques donde estaba la antemalia en alta tensión entonces perfectamente puede retomar nuevamente la línea por ese sector que históricamente siempre pasó por ahí entonces porque yo le digo o sea es una inconveniencia estética al turismo que esos postes estén instalados hoy aunque usted diga que es la mejor opción que hasta el momento le ampara para poder desarrollar y pasarla el envío es una inconveniencia que yo creo que en su momento se reclamó se dijo y que ahora ha tomado mayor fuerza otra vez cuando ya la gente se da cuenta de lo que significa tener estos posteos por ese sector yo voy a dejarlo claro yo no me cierro la posibilidad yo lo que estoy diciendo es que lo que hicimos y por qué lo hicimos había que estar en el momento con cuatro días sin todo el turismo sin luz era así de siempre nosotros tuvimos que tener una central declaración de respaldo desde Santiago y la instalamos en tiempo récord nos demoramos cuatro días para instalarla pero la línea la terminamos construyendo como en dos o tres semanas no nos negamos a estudiar cualquier otra posibilidad que sea de un menor impacto lamentablemente en ese caso puntual no es fácil como digo porque es una zona rocosa no hay espacio para la parte del frente porque igual le damos la posibilidad de ponerla para otro lado pero venían cayendo seguían cayendo escombros árboles y volver la línea al cerro hay que hacer un estudio bien para que para no perjudicar a los mismos oficinos para que no queden sin luz yo mismo ese es el sentido pero no nos cerramos la posibilidad por supuesto de ir mejorando continuamente la reintroducción eso una otra pregunta era yo respondo liquiñe y yo te voy a la pasada porque yo respondo liquiñe y al final el liquiñe así como decíamos en la lámina nosotros resguardamos principalmente el casco donde hay mayor densidad de personas por eso que instalamos la central de generación que nos asegure que aunque una falla transmisión o un choque de poste nosotros al menos respaldemos el casco urbano de liquiñe que es la primera derivada en el fondo y en segundo lugar y estamos trabajando para eso es hacer limpieza de faja estar atento con las comunidades con los sectores urbanes porque no queremos que unas personas queden varios de suministros de ninguna manera entonces hoy día ¿tenemos liquiñe respaldado? sí pero yo creo que ahí Mati tú debes saber el detalle de por qué han habido reiterados cortes sí bueno en diciembre desde el 7 al 8 nosotros nos tratamos un plan de emergencia climático con la descarga atmosférica que vivimos y desde ahí nosotros estuvimos dos o tres días trabajando armamente para recuperar el suministro eléctrico de toda la comuna nos afectó en más de 40 puntos dentro de la comuna y tuvimos alrededor de tres transformadores quemados por descarga atmosférica puntualmente en liquiñe está considerado desde un plan verano que nosotros tenemos con el área de mantenimiento de faja que hace las bodas en algunos puntos de social liquiñe en sí lo que es troncar arterias principales hoy día la tenemos a resguardar pero nos falta el detalle que son los arranques hacia trafum un cierto liquiñe alto donde uno entra donde está la carita hacia la mano derecha hacia arriba esa línea de día se ve bastante afectada y sobre lo mismo estas últimas dos semanas hemos tenido efectivamente varias interrupciones y por ello está considerado como prioridad dentro de nuestro plan de verano para hacer el mantenimiento de faja ya lo tenemos identificado y esperamos funcionarlo durante estos meses ahora otro punto importante hoy día nosotros no cortamos ninguna forza de autorización tenemos previamente las autorizaciones de los vecinos de los dueños de los árboles para desarrollar este tipo de trabajo y a posteriori nosotros planificamos ciertos tipos de esfuerzos programados para poder hacer este tipo de faja eso con respecto a liquiñe y para ir cerrando me queda uno de los últimos puntos que es el tema de los trabajos públicos que hoy día lo tocamos antes la verdad que es un tema sensible ya sea por dos situaciones por presupuesto municipal que están agotados cierto tuvimos también tenemos un oficio un reclamo sobre luminarias quemadas en el centro de Sanctuid ya que eso va a desarrollar su producto regular de respuesta que también lo conversamos con unidad en la oficina y sobre lo mismo hoy día nosotros tenemos toda la disponibilidad de colaborar ya y con el mundo alumbrado público la distribuidora su objetivo y principal propósito es conectar y transformar vidas ya en el punto de desarrollar y que la continuidad de suministro se mantenga si al alumbrado público no le llega energía nosotros somos responsables si al alumbrado público falla una luminaria o falla algo muy popular es responsable de la municipalidad y ahí quiero ser bien categórico ¿por qué? porque hoy día la demanda que nosotros tenemos tanto por requerimientos comerciales ya sea atención comercial aumento de potencia cambio de medidores es muy alta y lo que usted ha hablado también del desarrollo de la comuna nosotros lo estamos viviendo hace más menos un año o año y medio la cantidad de parcelas de electrificaciones de loteo es increíble o sea nosotros estamos desarrollando más de 80 proyectos en línea dentro de la comuna principalmente ya tanto que van están en ejecución y como que están en proceso de ejecución en la parte de estudio y todo eso son loteos y se está desarrollando ahora y es por ello que nuestra infraestructura cada vez la tratamos de ser más robusta y al ser más robusta para que mantenga su continuidad tenemos más poste ¿cierto? y eso va de la mano también con los indicadores que nosotros mostramos en esta oportunidad ha ido a la baja la cantidad de horas promedio anual de cada cliente y la exigencia aún es mayor nosotros hoy día tenemos buenos números pero esperamos mejorarlo porque la norma técnica habla que de aquí al 2050 nosotros tenemos que tener una hora promedio anual a cada cliente de aquí al 2050 y ese es el objetivo principal de la norma técnica y que a años más la hemos ido cumpliendo yo quería abordar el último punto que es que hoy sobre la solicitud de apoyo digamos por el deporte y todo eso nosotros en nuestra zona de concesión tenemos más de 119 comunas y la verdad siendo bien franco en todas las reuniones nos pide lo mismo y que es normal entonces lo que hizo Saeza porque nos llegan todos los días que es carta para el financiamiento de camisetas de deporte de la feria etcétera entonces ¿qué es lo que hizo Saeza? canalizó todo en deporte y en educación como un deporte en la liga Saeza participa más de 4.000 personas entre deportistas y familiares en la liga más importante del sur de Chile y en educación hacemos campaña que aquí la hemos hecho muchos años seguido en Panguipulli vamos y aportamos a los colegios con útiles escolares con set audiovisuales hemos entregado computadores televisores en la escuela de Guayagüe en Puerto Fuy en la escuela de Chocuenco por nombrar algunas en Iquíñe durante muchos años entonces hoy día esa es nuestra forma de aportar en educación y en deporte deporte y superpabilidad ahora yo entre nosotros si hay algún caso puntual conversémoslo con Matilde y veamos de qué manera podemos apoyar pero de esa forma se canalizó hoy día Saeza para tratar de llegar a toda nuestra zona de exposición de una forma más pareja posible y abordar la máxima cantidad de personas ¿y en la Liga Saeza participan los grandes o no? pero por ejemplo se incorporó Paiyaco se han incorporado ahí como una de la región a la Liga Saeza pero podemos o sea podemos ver otra cosa ahora otro tema muy importante y yo creo que se le saca muy poco provecho a los otros planes que dijo el Mati nosotros tenemos la posibilidad de iluminar canchas pero tienen que presentarnos o sea siempre el que la persona dice mira podemos iluminar una cancha presenten el proyecto ¿qué cancha iluminamos? ninguna el año pasado podemos electrificar sedes sociales que estén al lado una línea esa esa electrificamos gratis ¿cuántas usted checa hasta el año pasado? actualmente en Villarica estamos desarrollando dos entonces de verdad que hay una serie de beneficios que hoy día se pueden postular hay un programa para la mujer emprende también entonces hay una serie de actividades que ustedes nos pueden ayudar a canalizar y entregar ese beneficio nosotros felices llegar con el beneficio que ocurre con respecto a eso para materializar el tema de las solicitudes envíenme todas sus inquietudes de auspicio situaciones así para poderlas desarrollar primero son varias etapas que hay que desarrollar que son llenas de formularios principalmente y a posteriori se materializa en esta fecha hartas personas y clientes vecinos digamos nos solicitan situaciones por ejemplo les puedo contar que el día de ayer nosotros entregamos útiles deportivos a un club deportivo femenino de Lical Ray también aportamos útiles deportivos a un al club deportivo un centro deportivo CES que queda en el GEN ya y también estamos aportando una impresora para la junta de vecinos de la Unión Comunal Indígena que está frente de la cancha de la cancha de la cancha si no me equivoco por ejemplo en Lical Ray nos pidieron bidones de Bichos Luz para rectificar los totens que están en la playa que también los vamos a apoyar entonces con respecto a las materias de solicitudes hágame llegar las solicitudes y podamos desarrollar y ver alguna opción de 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 lo último yo creo disculpen pero con eso yo termino mi intervención ha sido un año tremendamente complicado para el país pandemia que se yo crisis y para nosotros también hay hoy día Saesa tiene la duda más alta que en la historia ha tenido un tema es la ley de servicios básicos que hay mucha gente que cumple esa exigencia donde nosotros hemos dado todas las facilidades pero hay muchas personas e instituciones que a pesar de que no han sido afectadas por un despido por ejemplo que sigue manteniendo su sueldo deben la cuenta de su energía energía eléctrica entonces hoy día no ha sido un año fácil por lo tanto también estamos más restringidos en todo el ámbito económico entonces igual yo creo que hay que hacer un llamado a a ponerse al día con la comunidad a cumplir lo que yo conozco de esa situación es que años anteriores se desarrolló una feria costumbrista y esa feria costumbrista se electrificó desde el servicio de la Junta de Vecinos es una boleta de 900 mil pesos que está dando vuelta hace varios años y la señora Alicia busca financiamiento en ese punto nosotros no no como se llama no podemos hacer una nota de crédito y dejar en cero esa situación porque es energía consumida ahí ella la señora Alicia ha buscado oficio por parte de la municipalidad hace bastante tiempo como era el linchador anterior don Rodrigo y nos llegó a un puerto y él en su oportunidad se comprometió a pagarlo pero no logró tener digamos buena acogida el convenio el convenio lo que pasa es que la señora Alicia ya no quiere porque quiere que se la pague derechamente ya no estos son el convenio está disponible el convenio está disponible el convenio una consulta chiquita que es importante porque dentro de no sé si la clase se corta y dura como dos o tres minutos y vuelve y está así intermitentemente igual sería bueno verlo no sé qué se ha hecho al respecto porque un poco al padre le preocupaba por los cortes que se producen en el templo de la luminaria que estaba alrededor del templo y que realmente uno nunca sabe cómo puede significar un corte y es súper peligroso entonces sería bueno si eso ya lo han visto no sé cuál cuál es la respuesta que se pudiera dar no la verdad que es un circuito de un grado público que está con problemas de instalación exterior y ahora como está el pase entre la municipalidad nosotros que nos vamos responsables de eso vamos a evaluarlo y hacer la atención a domicilio para determinar qué pudiese ser la falla porque de cierta manera como lo explicaba anteriormente nosotros nos preocupamos de que llegue la energía y cuando hay intermitencia es digamos hay intermitencia en todo el sector no solamente en el alumnado público entonces es un sistema puntual de instalación interior de ese circuito cuando tengan novedad gracias a ustedes bueno gracias 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 concejal y gracias concejal una larga conversación se le agradece a Rodrigo a Pablo a Don Adolfo efectivamente y nosotros al menos la experiencia que tenemos respecto al servicio a las especies que hemos requerido de SAESA no solamente el tema de los cortes que es como lo más notorio sino que también en otros ámbitos siempre ha habido una buena respuesta y esperamos mantener en esa línea el trabajo de apertura respecto a la solicitud de la solicitud de la solicitud de la solicitud de la solicitud que estamos comentando yo creo que más que ser solicitud como actuales yo me comprometo a presentarles alguna propuesta ya alguna propuesta que tenga que ver con algún área específica en algún tema específico y que se pueda desarrollar durante el 2022 independiente de que las instituciones tienen la libertad absoluta de solicitarles de alguna manera a ustedes por la vida que consideren necesaria eso se agradece la posibilidad de conversar respecto a este tiempo gracias a ustedes gracias a ustedes dos puntos que tengo aquí en mi nota si no si solo para comentar el tema de la evolución del dinero del servicio de la costanera de Panicuili 13 millones 8 ya se encuentra subsanado se devolvió digamos y el otro punto es renovar el convenio de la generación de respaldo de Poñarín hasta en la parte jurídica de nosotros está casi bien eso vamos muchas gracias bien muchísimas gracias muchas gracias muchas gracias 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 vamos a continuar gracias al tema remuneración los sueldos de los funcionarios de salud municipal parisade son los más bajos de la región yo les voy a presentar en estas tablas por categorías y comparando todas las comunas de la región en las distintas categorías en todos los niveles las diferencias van entre un 10 y hasta un 15% menos que el promedio de remuneraciones de la región nosotros en el año 2019 tuvimos una conversación con la administración anterior y le mostramos el estudio para el año 2019 pero por el estallido social y la pandemia la verdad quedó todo congelado no creímos en ese momento como dirigente que era adecuado presentar una mejora en la remuneración de los trabajadores de salud en circunstancias que en el país había gente que estaba perdiendo fuentes laborales y estaba cayendo en la cesantía pensamos que no era adecuado en ese momento pero si apenas esto cambiara o mejorara o tuviera ya un horizonte más adecuado lo íbamos a hacer la primera reunión que tuvimos con el alcalde una vez que fue electo le presentamos bueno primero nuestra todos nuestros respetos como como nueva autoridad comunal y presentamos en forma más o menos resumir en una conversación bastante coloquial cuáles eran nuestros objetivos evidentemente protección de la salud de la población protección del medio ambiente instaurar o implementar una oficina de personal en la corporación dada que las relaciones entre el empleador y los trabajadores estaban muy muy deterioradas y además mejoras en la remuneración la primera reunión que tuvimos con la señorita daese la secretaria general de la corporación versó exactamente lo mismo entrega mejora de servicios preocupación por el medio ambiente y su impacto en la salud de la gente y remuneración entonces es un tema que ya por lo menos el alcalde y la autoridad de la corporación manejaban y sabían que era parte de nuestra institución y ahora viene bueno la materialización de este estudio un estudio que tomó todas las comunas de la región y pasamos a mostrar algo más que se nos va a olvidar invitamos anteriormente a los concejales de salud a una reunión para poder mostrar esto y que tuvieran algún antecedente pero lamentablemente parece que el señor Durán no pudieron asistir pero sí la señora Georgina David a mí la señora Georgina como comisión me había informado pero de la confusión no ha tenido invitación no, no fue a través de ella fue a través de ella sí pero no no es ningún reproche sino solo a modo de información de que hemos estado trabajando porque sabemos que para esto necesitamos apoyo necesitamos al lado las profesiones en salud municipalizadas se vienen en categoría está la categoría que engloba a médicos químicos farmacéuticos bioquímicos y odontólogos la categoría B a profesiones de apoyo conocidas como de apoyo a estas botas que son enfermería quinesiología terapia ocupacional matrona etcétera etcétera psicología asistente social la categoría C que son los técnicos paramédicos los que están atendiendo a los pacientes administrando fármacos tomando presión categoría D que hay muy pocos ya a nivel nacional que son los auxiliares paramédicos la categoría E que son los administrativos y la categoría F donde están auxiliares de servicio y choferes empezamos entonces don eso cualquier aporte que usted quiera me lo dice el tío categoría A algunos datos acá en esa primera fila la fila número 3 tanto en la como en la fila 3 aparece la cantidad de población versus funcionarios Valdivia 120.000 pacientes inscritos 750 funcionarios Pandipuye 32.500 pacientes inscritos 330 funcionarios Río Bueno les nombres tan comunes porque son con las que tenemos que compararnos en forma ideal una población parecida 31.000 178 funcionarios la unión 36.500 y una cantidad funcional parecida a la misma y en la última columna que está allá está el sueldo base mínimo nacional es el sueldo mínimo que se tiene que pagar a nivel nacional ningún consultorio pudiera pagar menos o debe pagar menos de eso en ninguna comuna del país por lo tanto se ve muy bien el número ¿cuál es la cifra de cuándo estamos hablando? ¿cuál es la cifra nacional? ¿cuál es la mencionada en cifra de lo que dice? ¿cuándo? ¿no alcanzan a ver? ¿ahí se ve algo? sí me refería a esa cifra que están ahí y alcalde población versus cantidad funcionaria las comunas que más se parecen a Panguipulli son Río Bueno y La Unión que tienen población más o menos parecida 31.000 36.000 La Unión 32.000 Panguipulli en cantidad de funcionarios Panguipulli y La Unión se parecen mucho en esta última columna está el sueldo base mínimo nacional que viene desde una desde el ministerio y les reitero que no se puede pagar menos que eso esto es sueldo base si este sueldo base ustedes lo multiplican por 2,35 da el sueldo bruto de un funcionario sin asignaciones hay algunas asignaciones que se pagan en todas las comunas en todas las regiones del país y en Panguipulli profesional categoría A médico dentista químico farmacéutico bioquímico su sueldo base es de 525.625 pesos mire Río Bueno 695.000 pesos de sueldo base cierto esto lo multiplicamos por 2,35 la diferencia con Río Bueno que una comuna más parecida son de 200 300.000 pesos solo en sueldo si lo comparamos con la unión asistentes el mismo sueldo base 737.555 pesos Donesos aquí vamos a la cuenta 525.325 por 2,35 1.234 1.234 profesional categoría en Panguipulli Maralbo al lado aquí al lado 5.93 143 dólares ¿cuánto? a 23 ¿cuánto? 1.393 para que veamos más o menos 1.634 400.000 pesos menos que Río Bueno y la unión 737 y 715 1.733 3.48 imagínense mismo profesional mismo nivel distinta comuna acá les vamos a mostrar un gráfico para lo que es la categoría A el sueldo base mínimo nacional lo que está en verde acá y que está en esa línea verde y Panguipulli es el sueldo más bajo en todas las categorías en este caso en todos los niveles de la categoría de toda la región comunas parecidas mejor sueldo la unión segundo lugar Río Bueno tercer lugar Mariquino Valdivia una diferencia abismante vamos a ir a la categoría de hay un dato ahí justo en la columna o sea en la fila de categoría en la línea 23 donde habla está la cantidad de móviles que tiene cada comuna Panguipulli tiene 12 móviles Mariquina tiene 12 móviles vehículo entre ambulancia para traslado de funcionarios Valdivia 17 móviles la unión 8 móviles son datos que estamos entregando para que ustedes vean que independientemente de población de cantidad de funcionarios de de móviles de cantidad de postres se las vamos a ir mostrando todas las comunas de la región pagan más que Panguipulli imagínate Panguipulli tiene 12 móviles y Mariquina que es mucho más chica también tiene 12 móviles o sea el gasto que tiene Mariquina respecto a Panguipulli es exactamente el mismo en cuanto a móviles no hay diferencia y Mariquina paga mucho más que Panguipulli nivel 15 categoría B enfermeros matronas Panguipulli 448-47 Mariquina 512.790 pesos o sea la diferencia sigue siendo muy muy grande y vamos rápidamente al gráfico y nuevamente sueldo a Femínimo Nacional la línea verde y ahí escondidita la comuna de Panguipulli que es La Amarilla y está en el gráfico muy muy cerca de otra comuna que es Lago Ranco pero Lago Ranco y Maracu están ahí miren en el gráfico no se alcanza a apreciar bien porque el gráfico tiene poca discernimiento entre la luna de las líneas pero acá se acuerdan que está en Panguipulli el 15 442 Lago Ranco 447 5.000 pesos más por 2.35 son como 20.000 pesos más que gana en Lago Ranco el mismo funcionario en Maracu por 150 más o menos lo mismo y si nos comparamos con las comunas más o menos parecidas Río Bueno y la diferencia 528.000 pesos o sea 80.000 pesos más que Panguipulli solo el sueldo base eso quiere decir por lo menos 200.000 pesos de diferencia si vamos a la cosa se nos arranca pero mucho mucho vamos a por lo largo de metodología la fuente de los datos del Ministerio de Salud la fuente de los datos es la confusión estos datos fueron entregados por los dirigentes de cada una de las comunas todas las escalas de sueldo a las cuales yo accedo a la vez de vía de transparencia la cantidad de funcionarios la cantidad de postas fueron datos entregados por los mismos este es un trabajo que se hizo a nivel regional entonces las fuentes son las distintas comunas a través de su dirigente y las fuentes que ellos utilizaron categoría C en la categoría C técnico para médicos eso es la mayor cantidad de funcionarios que hay en general en los centros de salud en la fila 61 arriba se ve la bote municipal que entregan a salud las distintas comunas en el caso de Valdivia mil millones al año entrega el municipio a salud en el caso de Mariquina cero pesos el municipio de Mariquina no entrega ningún peso a salud salud se maneja con el per cápita y los programas Maral de 150 Panguí nos dijo la ciudad de ahí si que eran como 700 ese es el dato que ella nos dio Río Bueno como una parecida ojo como una parecida a Panguí cero peso entrega el municipio a salud en Río Bueno y los sueldos de Río Bueno miren en el C categoría T perdón 267 Panguí 208 o sea seguimos a cuenta donde es 208 389 267 840 no 208 389 que es 28 389 claro por 2,35 4,89 7,14 4,90 267 8,40 el mismo funcionario en Río Bueno 267 8,40 6,29 4,25 200,000 ahora por la unión 284,054 6,67 5,26 el mismo funcionario en distintas comunas la comuna de la unión la alcaldía de la unión aporta 300 millones a la salud solo 300 millones y los sueldos son mejores Marilina cero pesos y los sueldos son mejores que en Fáquil Esto es información aquí no hay reproche no hay nada a lo mejor la intensidad con la que digo o evito alguna alguna cifra puede sonar un poco fuerte pero son solo datos en la categoría D nuevamente sueldo base mínimo nacional abajo la línea verde y al filo el sueldo de Panjipuy que es la línea amarilla y nuevamente arriba la unión Río Bueno en la categoría D administrativos exactamente lo mismo sueldo base mínimo nacional sueldo de Panjipuy Río Bueno Río Bueno y arriba la unión es Panjipuy aquí saquemos la cuenta Don Enzo Panjipuy 193.732 si ustedes se dan cuenta las líneas son todas casi paralelas o sea las diferencias en los distintos niveles y en las distintas comunas son siempre iguales 4.55 pero tienen menos centro de tensión no ¿tienen un sefán? no no sé si ese dato también lo tenemos acá están los datos ¿quién? Panjipuy tiene 6 postas 2 sepof Maliquina 7 postas 2 sepof recibe 0 post el municipio y paga más la unión 9 postas 2 sepof y paga más que Maliquina va al día 5 postas 5 sepof también entonces diferencian más diferencian menos la verdad ¿los sefán no los cuentan ahí no? porque no son las 3 postas y sepof claro ¿pero no sefán? no sefán no sefán no es un dato sí un buen dato va a conseguir la unión tiene un sefán nosotros tenemos 3 no la unión tiene un sefán grande y el sefán antiguo ese va a a seguir funcionando como parte de otro sefán está el nuevo que entregaron hace meses pero el antiguo va a seguir funcionando como sefán igual oye pero es un tema operativo y tiene un sí tiene un sí pero pero tienen 12 sepof y tiene uno de postas también entonces sí pero es un dato un dato considerado alcalde me dice súper súper atingente categoría E lo habíamos visto parece sí y categoría F bueno la línea siempre siempre es la misma categoría F auxiliares de aseo choferes veamos Donenso en Panicuye nivel 15 170 828 178 828 728 828 828 Hay un número que no me cuadra 170, 828 Por 2 más 35 401, 445 401, Río Bueno 219, 564 ¿Cuánto te da eso? 219, 564 Por 2,35 515, 965 Imagina la diferencia Nuevamente, o sea, si nos vamos a la unión El valor, mire, 2,37 Excede, perdón Y sube El sueldo En forma No sé cómo decirlo Bastante Categórica Y Acá vemos nuevamente El sueldo de Asunismo Nacional La línea verde Y apenas por sobre ella El sueldo de Pañiculli Y nuevamente Comuna Parecía la Pañiculli La unión Río Bueno La situación Como pueden ver Entonces Todos los asistentes Es De una Profunda Diferencia Entre Funcionarios De la misma categoría Del mismo nivel Y solo trabajando En distintas comunas Como les decía Comunas que reciben Cero aporte Del municipio Pagan más que Pañiculli Comunas más grandes Más chicas Con más postas Con menos postas Con más secos Con menos secos Con aporte Sin aporte Municipal Al final La conclusión Y la tabla Lo muestra claramente También lo gráfico Al final El único resultado Que hay Es que en Pañiculli Los sueldos Están Muy Muy Bajos Y Evidentemente Que eso origina Una Una situación Cuando se lo mostramos A nuestros compañeros Una situación De De injusticia Independientemente De que estemos En comunas distintas Los parámetros Que hemos presentado Al final Más menos Siempre se equiparan La cantidad De funcionarios Proporcionalmente Nos da cuenta De que Durante todo este tiempo Los funcionarios De Pañiculli Han Recibido Un sueldo Menor Por el mismo Trabajo Otro dato Al margen Que nos decían Los compañeros Del interior Cada vez Que alguien Tiene que venir A Pañiculli A comprar algo A comprar su pulpería Al supermercado Hay traslados Traslados Que implican Gasto Para poder Abastecerse No es En Valdivia En Valdivia Hay cuántos 5, 6, 7 supermercados Está todo cerca El funcionario De Valdivia Puede tomar Hasta una micro O en 3 minutos Estar en supermercado Acá no Entonces el gasto Asociado Además Para poder Subsistir Y con un precio De combustible Mayor que En otras ciudades Claramente El poder adquisitivo De funcionario Está muy disminuido Respecto De El de Las otras comunas Ahora les voy a mostrar Otro dato Que tiene que ver Con Con el IPC De los últimos 3 años Este estudio Es de La Confusión Nacional La dirigente Nacional Lo desarrolló Carolina Espinosa Acá En la primera columna Están los años La inflación Y el reajuste Y ahí está la diferencia Desde el año 2019 Concejales Señor Alcalde El sueldo De los trabajadores Públicos Ha sido inferior Al IPC Una diferencia Del 0,2% Del 2,3% Menos Del 0,1 O del menos 2 Incluso este año Cuando el reajuste Es de un 6,1% El IPC Es de un 6,7 ¿Qué implica eso? Que durante 3 años Todos los trabajadores De salud Y fiscales Hemos Visto Disminuido Nuestro sueldo Pero además Comparativamente Los trabajadores De la Aguipulli Más Que en las otras Cumbres Pero hay otro dato Que es importante Y que es bueno Mostrárselo a ustedes Afortunadamente Se reajustó El IPC Todos los años Se reajusta El IPC Percapita Es el dinero Que manda el Ministerio De Salud Por paciente A cada una El año 2021 El valor total De percapita O basal Por llamarlo De cierta forma Es de 9,633 pesos Pero el año 2022 Viene reajustado A 10,717 pesos Un 11% De reajuste Respecto del año anterior Así que en ese sentido Tenemos O ustedes tienen En sus manos Algunas armas Con las cuales Se puede Acceder A la petición Que le vamos a hacer ahora La petición Que estamos haciendo Nosotros En nombre De todos los trabajadores De la comuna Es que Se implemente Un rejunte salarial Parejo Por parte del municipio A todos los trabajadores De salud Y la cifra Es Un 30% En los 4 años De gobierno De esta administración Eso quiere decir Un 7% Un poquito más Para el año 2021 2022 2023 Y 2024 Esa es la sustitución Que estamos haciendo Son los datos Que tenemos Y que les acabamos De presentar ¿Cuántos En plata Eso hablando Porque finalmente Ustedes son funcionarios De la corporación Municipal Entonces La solicitud Es que el municipio Les pague Con una nación Bueno Así A partir A partir De este momento La idea nuestra Es iniciar Una mesa De conversación Con la corporación Y veamos El tema Específico De cifra Las cifras Evidentemente Las maneja más La corporación Que nosotros Esta presentación Tiene Como objetivo Primero Mostrarles Una realidad Esto es lo que Tenemos en este momento Para nosotros Como funcionarios De salud Esto es triste Ver esto Es triste Y el objetivo Es de Un 7,5% Anual A partir De este año Así que Preguntas Todas las que Ustedes quieran Sí Antes de agregar Hay comunas Que negociaron En pandemia Hay comunas Que ya Actualmente Igual A partir del próximo Año En enero Ya empiezan A reajustar Igual Su sueldo Como Putrón O como Río Bueno Que también Está En Negociaciones Cierto Pero hay unos Que ya están Concretando Su reajuste Para el próximo Año También Se encontraban Con algunas Trabas Respecto Del tema Que ya El presupuesto Estaba Pero Sin embargo Lograron Llegar A un acuerdo Y Reajustar En el Porcentaje A los Funcionales Sí Bueno Me entiendo De nada En la presentación Sí Yo había hecho Una consulta En hablar En el porcentaje Diciendo que hablar En el recurso Entonces ¿De cuántas Estaba hablando? No Eso no lo manejamos Alcalde Eso no lo manejamos Y la idea Es a partir De este momento Tener la reunión Con el equipo De salud Y ver Cuáles son los costos Eso es La verdad Es trabajo De la administración Nosotros cumplimos Con mostrarles Que es lo que hay En estos momentos En la comuna Y en la región Sí Es que Antílogo Yo agradezco La presentación Hablando La verdad Que de acuerdo A como Usted presenta Los datos Obviamente Hay una situación Que comparativamente Con las comunas Que se mencionan Por lo que Es que Efectivamente Hay un déficit En remuneración Generalmente Estos análisis Sí tienen que tener Otros componentes Como mantención Digamos De un sistema Que en este caso Lo lleva a la procuración Y en torno a eso Seguramente Tomar decisiones Respecto a la remuneración Pero entiendo Que aquí solamente Hay datos Comparativos Respecto a la remuneración Neta Por eso Pregunté Por los FAMB Donde están considerados Todo lo que significa La remuneración De la salud En el sistema Las comparaciones Son buenas Cuando están Todas las Todos los datos Encima de la remuneración Sí tenemos Yo entiendo Les presentamos Hertos datos Por eso Por eso preguntaba Por eso preguntaba El monto Digamos Por fin No pero Es La verdad Era meternos En un terreno Que Tal vez No nos compete Y estamos Desde la cuestión De los trabajadores Estamos Estamos manifestando La necesidad Y lo que necesitamos Es Evidentemente Armar Una mesa De trabajo Que se nos presenten Los costos En la reunión Que teníamos Con la señora Daisy Disculpa Hablando De nuestro Gobierno Entiendo Que la Secretaría General El director De salud Le planteó La necesidad De una mesa Que no solamente Sea con la FUSAM Aquí hay una FUSAM Que hay Sancionarios Funcionarias Que no pertenecen A ninguna De las cosas Entonces Yo entiendo Que esto es Un tema Mucho más global Y es el mantenimiento Por hecho Con nuestra Secretaría Municipal Ahora Eso no significa Que no vamos a hacer Una conversación Y la discusión En el día Yo ahora le voy a abrir La palabra A los concejales Ya Lo vamos a hacer Cada uno A intervenir Si hay alguna Pregunta La voy a responder Si hay sugerencia Ya vamos a ir Descantando Si hay alguna Otra duda Que tendrá que ver Más con el tema De la corporación Y creo que También lo viene A la palabra Don Carlos Gracias Señor presidente Yo creo que Primero Don Carlos Durán Después Yo creo que Está muy Desordenada Un poco La cosa Yo creo que Deberíamos Ordenarnos En ese sentido ¿Por qué? ¿En qué aspecto? En que Obviamente Esta petición Tiene que partir Primero Indicándose A la corporación Municipal Como sostenedor Y como empleador De ustedes Porque nosotros Hemos venido Este último tiempo No así como Poniendo en tela De juicio Las cosas O los aportes Que nosotros Como consejo Podamos hacer Ante la petición Que nos hagan Los profesores Los colegios Los profesores El sindicato Los profesores La educación Los asistentes De la educación Ustedes Obviamente Con sus problemas Que son lógicos Porque uno No lo retiende Pero nosotros Hemos traspasado Una gran cantidad De millones de pesos A la corporación Municipal Más De lo que deberíamos Haber traspasado Entre comillas A los aportes Anuales Que hace El consejo Municipal Al presupuesto Y a la cuota Que corresponde Para salir Obviamente De las distintas De dificultades Que Se han heredado Que están ahí En el sistema Y que a veces Obviamente Dificulta un poco El accionar El desarrollar Obviamente Con total normalidad Quizás Los temas Que son Obviamente Administrativos De parte De la corporación Entonces A ver También me gustaría Saber Ahí donde ya Empieza A tener un poco Las dudas Si este 7% Es De un profesional Más que otro Con respecto Al tema De sus funciones Si de acuerdo De las categorías Que tú nos explicabas O sea Yo creo que A ver Yo no sé Cuánto costaría Esto en plaza Porque entonces Eso es lo que En cifra total Global O sea Si hablamos De un reajuste Porque claro Tú decías Que ahí El reajuste A nivel nacional Era mucho menos El pago De lo que contivaba En este reajuste Que se había hecho Del sector público ¿No? Claro Pero nosotros Nos podemos hacer Cargo de ese reajuste Que lo mejor Obviamente es Inalcanzable Para nosotros Como consejo Poder asignar Un aporte en dinero Que se traduzca En las mejoras Mimas Si el mismo sector público A nivel nacional Con ley No lo ha hecho Difícilmente Nosotros vamos A poder asumir Una responsabilidad Que no nos Pusemos en la cual Entre nosotros Para poder obviamente Tener la disponibilidad De los recursos Respectivos Para trasplazar A la corporación Y de eso Nosotros tenemos Que tener Obviamente Un catástrofe De como la corporación Nos presenta a nosotros La necesidad Que ustedes tienen Lo mismo que tú Nos ha explicado El poder De nosotros Sentarnos Y analizar Porque Te digo O sea Yo creo que Uno entiende La situación Si uno no es Que esté de acuerdo Son cosas muy distintas Pero a mí Lo que me preocupa Realmente Presidente Alcalde Es que obviamente Don Ala Logamos en un orden Que nos permita Establecer Ciertas responsabilidades Que tiene la corporación Como empleador Y nosotros Como consejo Al momento de pedirnos La corporación En este caso De la Secretaría General Y la Dirección de Salud Los aportes Que se requieran De una forma Para poder salir adelante Con la propuesta Que nos hace La confusión Ahora Es importante Considerar Si los demás Tenerios que existen También están de acuerdo O no están de acuerdo O dicen que es igual O es desigual Porque también Hay que tomarlo En consideración A todos Todos tendrán También la misma Inquietud quizás En forma general O tendrán Otra perspectiva De acuerdo A la solicitud De aporte Que puedan hacer Ahora Yo no tengo La información En este momento Pero me gustaría Saber Cuántas de esas comunas De la región Tienen incorporación Municipal Porque no Solo No tienen Incorporación Municipal Entonces muchas veces Claro Ellos funcionan Con el per cápita Y no tienen Mayor inconveniente En funcionar Relativamente A los ingresos Que puedan venir Desde el nivel central Y nosotros Claro Hay una diferencia Tremenda Y no es cuestionar Hablando El tema De la comparación Pero Nosotros Tenemos Obviamente Más recintos Tenemos a veces Inclusive Un poquito Más Funcionarios Que las demás Comunas De acuerdo Obviamente A la realidad Que tenemos Geográficamente Tenemos recintos Que tampoco Son aptos Todavía Para el funcionamiento Total y normal Hay recintos Que se están Reaccionando Otros Que se van a proyectar Como el CESPAM De Coñaripe Que por un tema Necesito Se ha dejado La creación Misma del SECOP De Quime Que se está Trabajando Con un aporte Extravenario Del consejo De 25 millones De pesos Para ampliar El box de Quime ¿Me entiendes? Entonces Nunca tampoco Hemos dejado De no estar Preocupados En algunos detalles Que son importantes Nos preocupa El tema De la aposta De Portofui Nos preocupa El convenio Con San Martín De los Andes Con la prestación De servicios Para la gente De Higüeco Que en el fondo Igual Por ejemplo El funcionario De Higüeco Gana súper poco De acuerdo A lo mismo Que él hace ahí Y de la forma Que hace patria Para atender La gente Aunque sean 10 familias Aunque sean 5 familias Aunque sean Entonces Yo En la medida De lo posible Que se tenga Una claridad Con respecto A los montos Y que la corporación Nos haga una propuesta De acuerdo A lo que usted Ha presentado En el día de hoy Y hay que ver Como alcalde No sé Yo vuelvo a reiterar La voluntad De este consejo Siempre va a estar Y los recursos Que hemos traspasado De manera extraordinaria El otro día Yo ponía La buena alerta De acuerdo A nuestros pasos Entonces Que tiene que ser Con cuidado Porque En el fondo Y con todo término Para no usar El tiempo Que ya me no sé Hay situaciones Que digamos Que uno tiene que abordar Con tranquilidad Y lo vuelvo a reiterar Yo entiendo La necesidad Hablando No es que esté En contra Yo lo entiendo Pero quiero ser responsable Con los recursos Que salen De este consejo Y que se llama La corporación municipal Entonces Que hagan En la global Más de mil Seiscientos millones De pesos Proyectados De acuerdo Entonces De repente Igual Hay otras Y tantas necesidades Como la misma Que tienen los funcionarios Que yo no lo niego Que lo tengan Y están en su derecho De pedirlo Y si hay que hacer Una conversación Que sea una mesa De diálogo Tripartita Entre los funcionarios La corporación Nosotros En este caso La Comisión de Salud Que preside De la Sala de Vergina Para poder buscar Una salida A esto Podamos hacerlo Pero con bastante responsabilidad Y que esto No nos vaya A discutir De forma negativa A las arcas Del municipio En este caso Del consejo Que es el que al final Distribuye Y traspasa Los fondos A la corporación municipal Si en el fondo Es la corporación La que debiera Por lo menos Comenzar un poco Esta idea De debatir El reajuste Que ustedes Nos están solicitando Si pues Miren Algunos datos Nuestra vía Va por trabajar En forma conjunta Con la corporación Pero También Consciente De que Puede haber Un detalle En el financiamiento También que ustedes Lo subieran Y lo subieran todos Vamos por ambas vías No estamos excluyendo Ninguna Se lo dijimos A la señora Dice Señora Dice Sabemos que usted Va a necesitar Más aportes Por eso Ya pedimos Una audiencia En el consejo Para que ellos Estén al tanto De cual es la necesidad De los trabajadores El asunto De las cifras Si bien Es privativo De la autoridad La autoridad Tiene que manejar Las cifras Claramente Que es lo que tiene Ahora Cuanto va a costar Esto Y vamos a hacerlo En la mesa De trabajo Pero donde Tenemos que ir Avanzando Algunos detalles Respecto De las comunas La mayor parte De las comunas Los trabajadores Reciben además Un aporte De colación Y movilización De 20.000 pesos Y en el caso De la comunas De Máfil Incluso Una asignación especial Para todos los funcionarios De todas las categorías De casi 80.000 pesos Lo que hace Que esta diferencia De sueldo Base Que tenemos Con la otra comuna Sea aún mayor Respecto De la representatividad O de la presencia De otros gremios La verdad La confinamos Como una entidad Representativa De todos los trabajadores Del país Más de 40.000 Trabajadores En el país Y una organización Proactiva Hace esta propuesta Basada Primero en los datos Segundo En la necesidad De los trabajadores Y de todos Los trabajadores Acá no se está excluyendo A nadie Si es necesario Llevar a esta mesa De trabajo A otros gremios Perfectamente Pero está claro Quien tomó la iniciativa Y planteó La necesidad Perentoria De esta mejora Salarial Para los trabajadores En ese sentido Hay que ser También Súper claro Pero con lo que sí Yo me quedo Es con Lo que acaba De terminar El concejal Durán No está en contra De esto Está ya Vamos a estudiarlo Y yo pienso Que eso es Súper importante Y para cerrar Alcalde Lo que pasa Es que Orlando Me preocupa Porque yo sé Que el gremio Javier También tiene Otra propuesta Entonces Cuando ya comienzan Las propuestas De los distintos gremios Es donde obviamente Tenemos que tratar De abocar De cuál es la propuesta Con la cual La corporación Y los gremios Van a trabajar Bueno Ellos tendrán Que formar Parte de la mesa ¿No? ¿No? Claro Pero en ningún momento En ningún momento Pudiera haber Una Una Opción Contrapuesta Yo creo que La propuesta Que ellos puedan tener Se tendrá que estudiar Y tendrá que Analizarse Junto con la propuesta La confusión Sé que ellos tienen Yo no sé Si ellos no la Si jamás han presentado Ninguna propuesta La verdad No sé No sé Si existirá o no Lo que sí me hago cargo Es de que esta propuesta Existe a partir de la confusión Que va a beneficiar A todos los trabajadores A la laboral Y que es una necesidad De ustedes Gracias No tiene más Yo antes de darle la palabra Al concejal ¿Qué es lo más importante De la opinión Que todos nosotros Tendrán Para no hacer Esa lectura Nosotros Que ahora vamos a escuchar Pero no es Si existirá Que vamos a tomar Una justicia A favor En contra De la confusión Para que no se haga El cálculo De que este concejal Estuvo en contra Y después finalmente Se produce Un diálogo Que va a proteger Ya Tiene la palabra Alejandro Gracias Alcalde Estimados concejales Estimada concejala Yo quiero Primero Agradecer Hablando De lo que han hecho La presentación La información Y sobre todo La disposición A establecer Una mesa de trabajo Seria Lo responsable Que abarque Por cierto A todas las Distintas expresiones De Gremiales Digamos que existen En nuestro sistema De la relación primaria De ver A todos Y todas Obviamente Y también Con una mirada Yo diría Integral Yo he sido En este consejo Un Ferviente Diría yo Promotor De la idea Del respeto A nuestros Trabajadores Y trabajadoras De la relación primaria Porque Evidentemente Estos casi Dos años De pandemia Estuvieron En ustedes Yo diría El principal Muro De la contención De la pandemia Junto a nuestros Procentes Por supuesto Y Y eso Yo creo Que nosotros Que tenemos Una representación Ciudadana Que tenemos Una opinión Política Y responsabilidades De la municipalidad Junto a los alcaldes Tenemos que Ponerlo Sobre la mesa Y por eso Yo he dicho La situación Crítica Que afecta A nuestra Corporación No puede Resolverse A costa De la Unidad Precisamente Viene A un lugar Un gran importante De la comunidad De la región En el país Pero eso Obviamente Supone De nosotros Una responsabilidad Porque Tenemos Que Hacer los esfuerzos Para combinar Los distintos Factores Que inciden En esta injusta Distribución De la remuneración Hay explicaciones Que O factores Digamos Que hay que Dilucidar Es cierto Nosotros Tenemos Como base De financiamiento Del sistema De hecho Los siete mil Y tantos millones Pasan directamente A la área De la salud No pasan Por la administración Directa Municipal Y el consejo Prova Para este año Un poco más De Sietecientos millones Para el año De 2022 Y lo que tenemos Orlando Y eso Es Un Desequilibrio En las finanzas De nuestra Corporación Que tiene que Explicarse Tiene que Detectarse Las razones Pero Obviamente Estamos Frente De una Que supera Incluso Las capacidades De gestión Yo no digo Que sea Perfecto Pero Podríamos tener Responsabilidades En la gestión Financiera Administrativa De la Corporación Pero Aún así Es Tiempo Y es Bueno Comprender Sobre todo Que ahora Ahora que Chile Inicia Un nuevo Sino Que hay Un desajuste Estructural Del sistema De financiamiento De la Atención Primaria Y este Desajuste Tiene que Ver con La visión Centralista De Y esto No es Teoría No es Palabraría Los Programas Que Usted Dereces Ejecutan No financian La Validad De Atención Yo diría Que incluso No financian Ni siquiera Su Ejecución El Per Capital Está Diseñado También Centralistamente Porque Está Diseñado Por una Comuna Modelo Digamos Una Comuna Ideal Que Probablemente No exista Quizás En Alguna Ciudad En Alguna Capital De Región No Sé Y Aquí Tenemos Tres Factores Director Director Que Este Consejo De Nuestro Ascalde Debemos Poner Siempre Sobre La mesa Uno Es Las Distancias Que Tiene Un costo Específico Que También Tiene Que Tiene 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 Una Dispersión Territorial O sea La Red De Atención Primaria Con Suposta Sescof En fin Está Extendida Digamos En Un Amplio De Mucha Superficie Clómica Y Además Tenemos Una Alta Ruralidad Marcada Con Una Alta Accesibilidad Al Al Usuario Digamos Al Paciente Entonces Yo ahí Ya tengo Tres Costos O Tres Factores De Costos Que Tienen Que Estar Siempre En El Análisis Y Yo Creo Que Este Consejo Acá Con Su Director De Salud Y Los Derellos De Deberíamos Poner Número A Ese Mayor Costo Porque La Justicia Que Reclaman Ellos Es Real Es Objetiva Pero Tiene Una Explicación Que No Es Una Mala Intención No Es Una Mala Actitud No Es Una Redalación De Valorización De Usted Lo Digo En Un Sentido Realista De Tal manera Que Yo Relando Absolutamente La Interacción De Esta Mesa De Trabajo Con La Responsabilidad Que Cada Uno De Nos Tenemos Sugiero Estimado Director De Salud Que Podamos Previo A la Incalación De La Mesa Conocer De Parte Suya Digamos Como Información Compartida Este Consejo Todos Aquellos Factores Que Explican La Estructura De Esta Injusticia Por Un Lado Y Que Nos Muestren También Aquellas Áreas En Que Nosotros Como Corporación Tenemos Alguna Responsabilidad Por Razones De Mala Gestión De Pobres De Que No Estamos Controlando Y Con Una Estrategia Porque Yo Creo Que Aquí También Debemos Ser Responsables De Esto Y Yo Les Pido A Porque El Equilibrio Financiero Administrativo De La Corporación No Lo Vamos A Lograr En Un Año Tiene Que Ser Una Estrategia De Mediano O Largo Plazo Por Lo Menos Una Estrategia Que Contemple Los Tres Años En Que Nos Tenemos Responsabilidad Y Entonces Teniendo Nosotros Como Consejo Una Buena Disposición Del Alcalde De Los Concejales Pedimos También Una Buena Disposición Para La Comprensión Integral Del Fenómeno De Nos Afe Y Que Juntos Busquemos A Sons Yo Confío Realmente Soy Optimista Que A partir Del 11 De Marzo Vamos A Tener Modificaciones Sustanciales Promisorias Pero Sustanciales Mientras La Convención Constitucional Elabore Digamos Estas Verificaciones Estructurales Que El País Reclame Necesita Obviamente Porque Se expresan Precisamente De Estas Que Estamos Teniendo Así Esa 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 Lo que Dice Conocer En Más En Profundidad La Realidad Que Se De Comuna Pero Hay Otras Comunas Que Tienen Realidades Parecidas Y Tienen Las Mismas Necesidades O sea El Concejal Durana Hablaba De Renovación Depósito Eso Todas Esas Necesidades Son Necesidades En General De Todas Las Comunas Respecto Al Financiamiento Todas Las Comunas Siempre Dicen Que Tienen Poco Para Financiar Que Hay Que Hay Sacar Dinero De Un Montón De Lados Hacer Una Especie De 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 Gimnasia Financiera Para Poder Financiar O sea Lo Que Pasa En Paguay Pasa En Valdivia En Río Bueno En La Unión Las De Tapar Para Que Esto Siga Avanzando La Realidad Pañicuy Alcalde No Es Distinta A la De La Otra Ex Alcalde No Es Distinta En Ese Sentido De La Otra Comuna Tiene Exactamente La No Es Distinta Hay Distancias En Tienen Problemas De In Estructura Yo No 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 Yo En El Director De Salud En Concento Determinemos Si Existen Estos Tres Factores Que La Diferencia Si Nosotros Vamos Para Casa Y Están Conversando Solos Solo Antes De La Palabra Luis Si Nosotros Igualamos En Este La Que Plantea Con Susano Necesitamos Más De Un Mil Por Año O En Los Cuatro Años Si En Este Momento Quisiera Poder Igual De Que Que Parejitos En Tres Món Món Pero En El Tres De Cuatro Años El 30% Si En Este Momento Aumentamos Las Món 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 que estamos conversando. Tiene la palabra don Luis. Gracias, señor presidente. Bueno, primero que nada, saludar a don Orlando, a Enzo, a ARA, también funcionario de la salud. Y primero que nada, yo quiero destacar el trabajo que han realizado durante esta pandemia. Yo no he tenido la oportunidad de acercarme a todos los funcionarios, pero creo que ha sido un trabajo impecable y ha demostrado que en la elección primaria ha desarrollado una labor destacable y personal. También tenemos otro cuadro comparativo ahí, sobre todo en el tema de vacunación, creo que están desarrollando un trabajo muy importante. Y tanto los funcionarios de la categoría A como B, C, D y F, todos han hecho su aporte. Y eso se evalúa. Con respecto a la presentación de la directiva de la Puntuzán, quiero decir que primero que nada nosotros como concejales somos también tan responsables del funcionamiento de las diferentes áreas de la comunidad. Y como decía Carlos, el concejal Durán, tenemos que ser responsables con las ejecuciones presupuestarias y poder tomar las mejores decisiones en las diferentes áreas que nos corresponden. Quiero decir con esto que tenemos que ejecutar un presupuesto que sea equilibrado para todas las áreas, presupuesto limitado, estuvimos cuidando el presupuesto, los traspasos, los traspasos que se hacen a la corporación en el área de educación y en el área de salud, son muy importantes. De lo cual podemos ver reflejado que, como decía el alcalde, de los 700 millones que se traspasan al área de salud, 4% son para remuneraciones. Y también podemos decir que el presupuesto de salud, que también lo vimos en un poco, en muy pocos días, el 70% va a remuneraciones. ¿Ya? Pero con esto no quiero decir que lo que están planteando está incorrecto, sino al contrario. Quiero decir que nosotros tenemos que establecer esta mesa de trabajo que ustedes están proponiendo con los diferentes términos. ¿Por qué vos que ustedes están hablando de los 330 funcionarios que pertenecen a la atención primaria de salud? Creo que hay que realizar los esfuerzos, hay que realizar un trabajo que sea integrador, que sea un trabajo en el cual en esta mesa puedan participar los diferentes que creen que existen hoy día en la salud municipalizada, más en la corporación y, por supuesto, de parte del municipio también estar nosotros presentes y atentos al avance del trabajo de esta mesa. En cuanto a las cifras, quisiera resaltar un monto que estaba haciendo acá rápidamente, si nosotros podemos reacultar solamente 100.000 pesos por cada uno de estos funcionarios. Hablamos de 33 millones de pesos mensuales y hablamos de 396 millones de pesos al año. Y yo creo que si empezamos a deducir estas cifras, que esta cifra, por supuesto, esta mesa de trabajo nos va a dar cifras reales, podemos establecer que se puede trabajar en mejorar, por supuesto, un derecho que le corresponde a los trabajadores de salud y que lo abrazaron en su momento producto de la pandemia y producto de la situación que está viviendo no tan solo la comuna, sino el país. Así que, por mi parte, yo creo que esas cifras y esos moncos hay que detallarlos y presentarlos a esta mesa nuevamente. El Consejo Municipal yo creo que está abierto a poder recibir esta información. Los concejales que me antecedieron la palabra así lo manifestaron, así que creo que es importante que podamos escucharlos más adelante con los resultados que tengamos en esta mesa de trabajo. Esa es la situación. Gracias, consejero Luis. Sigue abierta la palabra, pero yo tengo un... Sí, aquí lo siento. Sólo una consulta. La propuesta de ustedes tiene algún componente de liquidad en el sentido de, por cierto, a mayor remuneración, menor remuneración, no hay porcentajes que son iguales, ¿cierto? Sí, es un porcentaje parejo. El año 2015, el año 2015, la Confusam... Sólo una palabra... Sí, es que él se ha ido a ilustrar algunas cosas, señor alcalde, para conocimiento de todo. El año 2015, la Confusam con la administración del alcalde Arabino, parece que fue, logró un reajuste. El año 2015, un 3% para las categorías no profesionales C, D, E y F y un 1% para la categoría B. La categoría A, el año 2015, recibió cero reajuste. Y ese fue el último, por decirlo, cariño, que tuvimos del empleador hace ya 6 años atrás. La idea, igual que el reajuste del sector público, señor alcalde, para graficar y ilustrar, es que el reajuste sea parejo para todos y va a producir un aumento parejo en todas las categorías, sin distinción. Así que encontramos que esa cifra, una cifra pareja para todos, es en este momento bastante adecuada, como es el reajuste del sector público. ¿Exacto? Muchas gracias, señor presidente. Bueno, le quiero dar la bienvenida ahí, la verdadera Romero, a ese libro. Nos conocíamos antes porque junto a mi colega Luis, habíamos tenido la reunión, la reunión, para reconocer algunas cifras, para estar informados también. Y de repente, o muchas veces, nos atendemos con las cifras o con los pagos que reciben los funcionarios que se meten los funcionarios recientes. Porque siempre cuando hablamos de un médico, de un doctor, pensamos como dos millones, tres millones de pesos. Es lo que nosotros pensamos. Pero cuando vamos y vemos la realidad, ¿quién está en nuestra comunidad? Y no es así. No sorprende, no sorprende muchísimo. Creo que los funcionarios de la salud deberían tener una buena remuneración por el trabajo que hacen. Porque se puede cuando en nuestra salud, se puede cuando en la salud de los familiares, en pandemia, hicieron un gran trabajo. Y creo que nosotros no solamente vamos a decir de bonitas palabras, están agradecidos a ustedes, que ustedes fueran un novio, que ustedes han un gran trabajo, sino que esos agradecimientos realmente también se tienen que tener una ponencia. Y formar una mesa de trabajo, como es el proyecto que hemos analizado, creo que es, ya es un avance. Porque eso significa que ya se puede comenzar a dialogar, se puede comenzar a conversar y a trabajar. Porque no es lo mismo llegar, ¿cierto? Y cerrar la puerta de la puerta que nos la dice. Sino que aquí, nosotros queremos trabajar junto a él, queremos ver las opciones que hay, pero tratar de buscarle alguna solución a esto. Porque yo creo que aquí nosotros también somos responsables. No podemos indicar y cerrar la puerta, no lo lo hemos hecho. Así que creo que vamos a tener que tomar un momento en la mesa de trabajo en donde podamos repitir. Y comenzar a ver ya a ver de qué forma podemos avanzar. Porque vuelvo a repetir, no basta decir gracias a él, gracias a ustedes en todo el tiempo de pandemia. Ustedes vengan siempre, cuando lo necesitamos, nos quise un agradecimiento que se vean completado. Pero que ellos tienen, ¿cierto? Y tienen una comunicación. Porque los amamos, muchas gracias. Lo siento mucho. Así que yo quería totalmente de acuerdo, ¿cierto? que se vea una buena base de trabajo para poder ver y generar un poco de problema solucional. Muchas gracias, señor presidente. Muy bien. Gracias, señora Fergira. Sigue Berta. Antes de cerrar, ¿no vamos a cerrar? Bueno, saludar a los dirigentes de la CONFUSAN, sin duda. Reconocer sin duda el trabajo de los funcionarios durante, no solamente el tiempo de pandemia, sino que siempre en el territorio. Reconocer el trabajo también de los dirigentes de todas las asociaciones, tanto la CONFUSAN, la CONFUSAN. Y decir que yo creo que aquí el camino más sincero para poder ver las cosas con realismo, como Miguel dijo la serie Fergira, es ver una mesa de trabajo donde podamos hacer una bajada ya, una real, de lo que nosotros efectivamente estamos en condiciones de hacer, porque nosotros como municipios siempre tenemos nuestras limitaciones, igual que la corporación, nosotros hace mucho tiempo estamos preocupados por la corporación ya, sobre todo por el tema financiero y ver cómo en el fondo nosotros podemos ir mejorando el trabajo que se realiza y también en el fondo ver cómo podemos ir avanzando siempre, a veces, incluso avanzando para, y al menos lo que puso la corporación, la verdad, yo soy presidente de la condición de finanzas, entonces siempre nosotros, veo desde esa mirada el tema, pero sin duda, lo que sí les quiero decir con mucha claridad es que entendemos que las demandas que plantean los funcionarios siempre son legítimas, nosotros entendemos algo que es con los dirigentes que plantean a los trabajadores, y sin duda yo creo que nosotros, a lo que no nos podemos cerrar, es al diálogo sincero con nuestras organizaciones y desde ahí avanzar hacia una solución que ojalá nos pueda, en cierta forma, poder, con mucho realismo, dejar contentos a todos, así que yo por lo menos le quiero decir a los dirigentes que también tengo toda la voluntad de estarme a conversar, como decía, atrás de la mesa y ver cómo vamos a avanzar en conjunto porque entendemos lo importante que juegan todos los profesionales de la salud, sobre todo en el territorio de la extensión humana. Así que agradecerles la presentación porque es importante para nosotros poder conocer, de mi querida mano, ¿cierto?, antes de ser tan importante en cuanto a cómo funciona nuestro sistema de salud, sobre todo a la misma dirección y otras cosas, así que muy agradecido a esta presentación. Gracias. Gracias, doctor. Gracias. Don Richard, por favor. Bien, gracias. Bueno, saludar a don Hernando Romero y al señor Estabaeza, por su profesor Hernán que nos acompañe aquí a ver. Bueno, igual me sumo al tema de poder empezar esta mesa de trabajo en conjunto, pero también tengo algunas dudas. Usted hablaba de sí que yo necesito, si te puedo dar alguna duda, y yo tengo la pregunta. Sí. Por ejemplo, ¿por qué se produce esta baja remuneración en la Comuna de Manipudi, si la otra Comuna, digamos, se mantiene a nivel nacional en un estándar casi perfecto? ¿Por qué en la Comuna de Manipudi se produce esta baja remuneración? ¿En qué se debe? ¿Cuánto tiempo atrás se viene mostrando? ¿Por qué son algunas dudas que a mí me generan? Lo otro, ¿cómo, aquí, si usted lo puede ver igual, el tema de prestaciones? Nosotros también nos presentábamos una cifra respecto al tema de las prestaciones. ¿Cómo nosotros podemos ver el tema de las prestaciones que hoy, durante este año, está un poco más bajo, según el importe que nos quedaron nosotros en algunos de nosotros es donde hay una decisión de la Comuna de Manipudi, que es la Comuna de Manipudi, por qué, si hablamos de cifras, bueno, no es un importe que se ha representado nosotros en comisiones. No hay ni ni millones de pesos que se entregan anual a la corporación. 100 mil y poco más de millones de pesos también van al tema de la remuneración, entonces nosotros, ahí me genera la duda, ¿por qué nosotros estamos tan bajos de acuerdo al tema del sueldo? ¿Por qué no podríamos estar casi igual que los otros comunes de intervención? ¿O es porque hay más personal? ¿O porque hay más prestaciones? ¿Cumplimiento de neta? Sí, con mucho gusto. Bueno, primero, las prestaciones de salud a nivel nacional disminuyeron producto de la pandemia. No se puede trabajar igual que se trabajaba antes. Veamos, en el servicio dental 20 pacientes en un día, y eso no se puede hacer ahora, por los afores, por todo lo que implica evitar el contagio de COVID. Y eso ha sucedido en todo el país. De hecho, las metas sanitarias y los indicadores de atención primaria durante estos dos años no se van a contabilizar a partir del Ministerio de Salud, porque no tiene ningún asunto hacerlo, nadie, ninguna comuna en el país lo cumplirá. Ahora, esto está en vías de normalización. Ahora, tiene que ver mucho cómo nos llega ahora la Omicron. Aparentemente, la variante Delta no está afectando tanto al país, pero el virus varía tanto y no se sabe cómo va a llegar el Omicron. Si llega, apareció el Delta, la cosa se va a ir normalizando cada vez más. Tengo la impresión, desde el punto de vista sanitario y de vacunas, que la vacuna Sinovac, que es la mayoritaria, ha tenido muy buena eficacia respecto de las cepas anteriores, pero no se sabe respecto de la Omicron. Pero, en Europa, es una alerta ya, los equipos de fútbol están jugando a puertas cerradas, ustedes, no sé si han visto las noticias, alta cantidad de contagios, entonces no sabemos cómo se nos presenta. Si se presenta bien, sin duda, las prestaciones van a ir mejorando y van a ir aumentando. Respecto del per cápita, el per cápita es igual en todas las comunas, a excepción de un indicador que habla de ruralidad y que le da un porcentaje mayor a las comunas más rurales que las comunas más urbanas. La Unión es comuna urbana, Valdivia es comuna urbana, Panguipui recibe un poco más por ser rural, pero las otras dos comunes igual pagan más que Panguipui. Había otra consulta, parece que no se me va. El tema histórico, porque... Ah, sí. Sí, porque, disculpa, solo vamos a preguntar la pregunta, lo que tú mencionabas es que recién en el 2012, al 2013 hubo un 3% y uno... 2015, 3 y uno. Pero al parecer esto viene más atrás, porque ya había diferencias, entonces en el historial que ustedes tienen, ¿cuándo hace atrás? ¿Por qué razón? Sí, esa es la que faltaba. La verdad, yo creo que hubo falta de voluntad del empleador, de, ¿cuánto? 20, 30 años atrás. Nunca hubo un reajuste, nunca. Siempre se mantuvo al nivel de sueldo base mínimo nacional, nunca hubo un reconocimiento a través de esto, de un reajuste a los trabajadores. Bueno, la única vez que ocurrió fue el año 2015, pero yo creo que la base fundamental de este detalle importante, doloroso, es la falta de un equipo de personal por parte del empleador dedicado a ver las necesidades del trabajador y solo enfocado en el servicio. Ustedes atiendan, atiendan en la posta, atiendan acá, atiendan por acá, den el servicio, pero no hubo preocupación por la remuneración del trabajador y se conformaron solo con mantenerse por un mínimo sobre el sueldo base mínimo nacional. Ahora, en eso, yo creo que por ahí va el análisis, no sé qué piensa Valencia. La verdad que sí, siempre tuvo la intención por parte de este directorio, de confusión, a través de la historia, ¿cierto?, de tratar de mejorar las remuneraciones de los trabajadores o hacer una nivelación, digamoslo así, en lo cual en algún momento se dio, que esto fue el año de negociación a partir del 2014, se dio el 2015, ¿cierto?, con la ejecución de lo que ya te explicó antes, y siempre ha habido la falta de voluntad, valga la redundancia, de querer negociar con los trabajadores, de querer trabajar en conjunto con los dirigentes, ¿cierto?, en beneficio de nosotros. Sabemos que hay inversiones, sabemos que hay aportes, de parte del honorable consejo, ¿ya?, pero creo que es la hora de hacerle un cariño a los trabajadores, hacerle, como decían los consejadores, ¿cierto?, hacerle un cariñito, decirle, chuta, perdón el término, pero se lo merece. Yo creo que eso sería muy bien recibido por parte de todos los trabajadores de la comuna, porque aquí no se están pidiendo solo por uno ni por dos, sino que es a nivel general y para todos el porcentaje sea adecuado. Sí, la pregunta es que la corporación fue creada en el año 1982. El único respuesta es que tenemos conocimiento desde el año 2015, anteriormente. ¿De el año 82, 2015 no hubo ni nada? ¿Nadie? Yo estoy hace 20 años atrás y el único que conozco es el 2015. Ok. Bueno, yo me voy a... Bueno, en parte me voy a sumar a las palabras de alguno de los... de los concejales, de los concejales, como yo creo que... Primero agradecer la presentación, yo creo que ese es el mérito de este consejo al momento de aceptar la presentación que ustedes hicieron y de recibirla, digamos, ya dejando claro también que este consejo va a estar abierto a recibirles de ustedes en este rubro y en todo el rubro que sea necesario, las organizaciones, las votaciones que en algún momento quieran plantear algún tema como lo que ustedes han hecho, hubo algo distinto, ¿no? Es el espíritu de este consejo en torno a escuchar para que eventualmente después mejor decidir, yo creo que es un tema fundamental. Yo creo que acá nadie ha conocido y le conoce, digamos, en el tema de pandemia, el rol que cumplen y han cumplido a los funcionarios y a los funcionarios de salud. Esto se ha hecho efectivamente en todos los tonos, con palabras a veces muy rebuscadas, a veces menos rebuscadas, pero eso se ha planteado transversalmente, no solamente en esta comuna, sino que también a nivel profesional, a nivel país, ¿ya? Y una pandemia que por ahí apareció todavía tiene cierto espacio, no sabemos qué pudiese pasar. En segundo lugar, este es un tema que hay que abordar. Este no es un tema que aquí nosotros vamos a decir sí o no, ni tampoco vamos a entrar en una conversación donde efectivamente vayamos avanzando en alguna solución. Y tal como yo mencionaba en algún momento, desde la corporación se ha observado esto a través de la Secretaría General y coincidimos plenamente que hay que ser un espacio de conversación. Y ese espacio de conversación, obviamente, es la post-SAN, yo estoy en un lugar donde lo tengo oficialmente, digamos, la post-SAN. Y por supuesto también vamos a buscar la manera de que funcionarios y funcionarias que por alguna razón no se ascriben a la gremia, también puedan tener alguna opinión, o podamos recoger una opinión transversal. Obviamente, en esos análisis, centrar nosotros en el tema de las operaciones, no de estas operativas, fue, no de esta, lo que yo planteaba en algún momento, la unidad esta histórica y también estructural de la salud de la Comuna de Maquín. Porque claramente, si solo hacemos una comparación respecto a las tablas que ustedes muestran, no tenemos nada que hacer y deberíamos ir inmediatamente por abordar. Pero claramente, los gobiernos, la unión y cualquier comunidad de nuestro país tiene la realidad distinta, tiene componentes que afectan de alguna manera en temas financieros y ustedes los conocen perfectamente. Si ustedes también como con Susana los gremios están preocupados de cuáles son los elementos sanitarios que llegan, de cómo está el equipamiento, cómo es el confort de los funcionarios y funcionarias, los espacios de trabajo, pues este es un sin número que yo creo que es dable atender en la mesa. Y por lo tanto, estimados, la voluntad ya se ha expresado por parte de algunos concejales y concejales, yo creo que incluso de manera bastante unánime y es la voluntad mía de avanzar en esa línea. Y eso va a requerir un amplio consenso, para requerir mesas de trabajo y para requerir también, yo creo que, un tema de mirar con el tiempo. Yo creo que es un tema que también hay que abordarlo a esa manera. El monto que yo acabo de expresar es un monto en el corto plazo viene abordado, debo ser súper claro. Pero eso no quiere decir que en esta mesa de trabajo podamos llegar a un consenso, no comunado con voluntades, que yo creo que es lo relevante y a mí esa tarea y con esa expresión puedan irse y también, digamos, quienes escuchan, porque se están refiriendo en vivo, digamos, el espíritu de este consejo, mío como alcalde, respecto al tema de salud en la dimensión de hoy día. Luego, tenemos también el tema de educación, que son áreas muy importantes dentro del territorio y lo vamos a seguir teniendo, seguramente respecto a las temáticas que obviamente tienen que ser con mucho trabajo. Así que yo le agradezco, Orlando, le agradezco a Enzo la presentación. Esto se va a continuar a la corporación. Obviamente, la comisión, acá hay una comisión de salud del Consejo Municipal, va a ser invitada a esa mesa de trabajo, de manera grande, va a ser de la organización completa. ¿Les parece? Sí, también. Y le damos. ¿No sé si usted quiere agradecer, Don Enzo? Sí, la verdad que sí, agradecer a cada uno de los participantes en este consejo, en el alcalde, muy agradecido. Y bueno, esperar que lleguemos a un buen acuerdo, ¿cierto? Una buena mesa de trabajo, en la cual creemos que va a ser positivo. Así que agradecido por todo. Y ojalá fuera el corto paso. Espera un poco. Bueno, por mi parte también agradecerles la recepción. Nos vamos contentos porque está claro de que ustedes se enteraron de algo que no salió. Y eso ya es un paso muy importante. El segundo es que a través de ustedes está la voluntad de trabajar en este tema y buscar una solución. Y ese es un tremendo avance para nosotros. Así que se lo agradecemos a todos. Pego Callao, Maricin Huevos. Pego Callao. Gracias, Don Enzo. Gracias a todos. Estimados concejales, estimados concejales, nos quedan en el punto E. que dice lo que yo mencioné al principio, de incorporar en la tabla. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Incorporar en la tabla y lo voy a someter a aprobación formal para que quede registro de realizar la reunión del día 28 de diciembre. Se va a someter a aprobación en la reunión del día 28 de diciembre en la reunión de en la reunión del día 28 de diciembre en la reunión del día 28 de diciembre. ¿Apruebo? Gracias, don Enzo. ¿Apruebo? ¿En el que aprobamos delante es que incorpora? Ah, perdido. ¿En el que aprobamos delante es que incorpora? ¿En el que aprobamos delante es que incorpora? Vamos a pasar en punto 2, tema de carácter principal. La letra A, sobre la aprobación al número 45 del año 2021. ¿En el que aprobamos delante es que incorpora la aprobación al número 45 del día 28 de diciembre en la reunión del día 28 de diciembre en la reunión del día 28 de diciembre? ¿En el que aprobamos delante es que incorpora la aprobación al número 45 del día 28 de diciembre en la reunión del día 28 de diciembre? ¿En el que aprobamos delante es que incorpora la aprobación al número 45 del día 28 de diciembre en Madrid? ¿Apruebo? ¿Apruebo? Gracias, don Enzo. ¿En el que aprobamos delante es que incorpora el número 46 del día 28 de diciembre? Gracias, don Enzo, la aprobación al número 45 del día 28 de diciembre en la reunión del día 28 de diciembre. Por mi parte, como Presidente de la Comisión de Fundación Productivo y Turismo y Arquitectura, solicito una reunión de comisión para tratar temas, sobre todo que tengan que ver con las actividades de verano del año 2021. Gracias. Yo sé que no está en acta, pero es que igual, por las fechas, quiero solicitar su autorización y la del Consejo para participar de las escuelas de verano de la Asociación Chilena de la Municipalidad. La Asociación ya ha llegado a los correos nacionales y son buenas instancias. El otro día en el grupo compartía y explicaba un poquito a los colegas, sobre todo los nuevos, que son buenas instancias de la Asociación Chilena y que hay diferentes temáticas en distintas ciudades del país. Entonces hay un fomento productivo, en todos lados hay temas que son atingentes a las comisiones, inclusive. Entonces este concejal solicita la audiencia para participar en Puerto Montt, del 21 al 24, porque ahí se va a tratar el tema de educación, la desmunicipalización y los consejos locales, cómo va operando ese tema. Entonces a mí me interesa, como Presidente de la Comisión de Educación, participar de las escuelas de verano en el mes de mes. ¿En el mes de enero? Exactamente. Entonces igual, con tiempo yo lo digo porque usted sabe, para hacer los decretos, las firmas, a veces considerar que están de vacaciones. Entonces para que con tiempo digamos, se pongan todos los procesos. Si esto sería, en este programa que os cargo, los miles de formación, aportarla. No sé si usted es un solamente que quiere participar, incorporarse, la temática que me parece muy inteligente, a lo mejor hay en un otro. Y aprobarlo en la reunión de la empresa, por su nombre. Gracias. Para que don Felipe nos haga la presentación de las temáticas de las comisiones que hay, o sea, de los temas. ¿Por qué? Sí, o sea, en el consejo que tengo yo también, en el corral, el fondo usted tiene que decidir dónde van a participar y eso tiene que informar ustedes para que el consejo... Por eso lo estoy informando... Eso es el que me dice que el abuso es un interés y se conoce, pero se conoce entre eso de ser virtud y que hacemos un acuerdo con el detalle de los concejales que participaría. Así es bueno, porque no tengo más información que la gente de ustedes, claro, es el mismo programa que yo lo sigo, así que ahí está el informado. Ahí está el link, está el link ahí que yo les envío al grupo para que lo revisen, colegas, pues yo les decía ahí, siempre igual den una respuesta o lo que hay como para que lo vean, para que lo sea la que quiera tranquila igual, porque uno les comparte información que es importante. Es importante y relevante porque hay distintas materias en distintos puntos del país, por eso le digo, cada uno está en comisiones distintas, algunos lo repetimos en otras, pero hay temas ambientales, elementos productivos, presupuesto municipal, entonces hay Puerto Monta, Andría, lo más cercano, de acuerdo a los temas que están instalados. Lo importante es que el 28 se define a quiénes les gustaría participar, en qué ciudad y en qué temática. Son tres componentes y de esa forma se lo van a acuerdo y se procede a los reparo y estarían con los cuatro mil cómpulos. Siendo las 14 y 17 horas de hoy, de diciembre, ponemos términos a esta reunión ordinaria. ¿Estamos fuera de transmisión? Sí. Yo tengo dos pequeños comentarios de los concejales solamente para información. Uno de ellos tiene que ver con que...